Aunque de locos y tóxicos, todos tenemos un poco, siempre hay una esperanza. Descúbrela en Hablándolo por lo Claro, con el motivador Helio Serrera. ¡Oiga, familia! Don Chito está pasando por la pubertad en estos momentos. Está cambiando la voz. ¿Cómo se llama la película cuando en lugar de volver viejito? Benjamín Botón. Yo estoy como Benjamín Botón. Don Chito Botón. Yo voy haciendo más jóvenes. ¡Oiga, buenos días! Hoy nuestro motivador Helio Serrera va a hablar sobre la felicidad. Yo les he dicho a estos gentes, a estos jóvenes que no se claven tanto en ese jale. Pero no me hacen caso, me tiran a León. Y qué bueno que hoy Helio Serrera lo va a poner aquí. Así que le damos la bienvenida a nuestro motivador. Conferencista, escritor y sobre todo un gran amigo, Helio Serrera. ¿Cómo estamos, Helios? ¡Buenos días! Feliz de estar con ustedes, familia. Don Chito, ¿cómo le va la vida? ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien. Andamos bien, Helio Serrera. Desvelados, pero al puro millonzón. ¿Usted qué tal? Bien y de buenas, bien y de buenas. Y con amenaza de mejora, para estar mejor, tendría que tener un campeón. Vámonos, como debe de ser. Bueno, Helio Serrera. Oiga, Helio, entonces hoy vamos a hablar sobre la felicidad. Y sobre esta meta que creo que muchas veces, en algún momento, todos compartimos. No, 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 esta idea de ser felices y de estas cosas. Sí, Don Chito, vamos a hablar de la felicidad y de cómo de repente nos vendemos la felicidad. A ver, cuando crezcan mis hijos voy a ser feliz. Cuando termine mi carrera voy a ser feliz. Cuando me titule. Cuando me case, dicen. Cuando nazcan mis chamacos, cuando estén en la escuela, cuando me divorcie. Cuando tenga el Tesla, dice el chino. La alberca, viejón. La alberca. Cuando me meta la alberca, cuando me saquen de la alberca, cuando tenga mis papeles, cuando los deje de tener, cuando tenga chamba. Y entonces, esto es mentira. Andamos negociando la felicidad a que pasen cosas en nuestra vida. Y la verdad, familia, es que eso no sucede. La felicidad no es una meta. La felicidad no es un lugar que tú puedas llegar. Ah, ya llega la felicidad. Esquina con cuál otra. La felicidad es una forma de vivir. La felicidad es una forma de asumir la vida cotidiana con lo que nos esté pasando. Las cosas buenas y las cosas malas. A mí me gusta decir que el éxito es llegar a la cumbre de la montaña, pero la felicidad es ir disfrutando del paisaje. Y en el paisaje, pues, hay piedras y hay paredes y hay flebras y hay cactus y hay de todo. Hay cosas buenas y cosas malas. Pero imagínense, si nada más vamos a ser felices cuando todo nos esté saliendo bien. No, pues ya valió. Qué flojera. También no. Elio Serrera, que hay una situación aquí con esto de la felicidad. No estamos de ninguna manera diciendo que no hay que ir en busca de, que hay que perseguir la felicidad. No, estamos diciendo, hoy en el programa, Elio está, según yo entendiendo, entendiendo esta parte de Elio Serrera que nos dice, sí, la felicidad, todo lo que quieras, hay que tenerla, buscarla y generarla y chalala. Pero no hay que basarla en... Que gire todo alrededor de eso. Que gire todo alrededor de algo. Y esto me lleva a un ejemplo tonto, Elio Serrera. ¿Cuántas veces, porque creo que no soy el único, compramos una prenda o varias prendas, una playera, una camisa, un pantalón, un cinto, y decimos, no me la voy a poner hasta una ocasión especial. Y haga usted cuentas, ¿cuándo fue esa ocasión especial? Probablemente fue en muchos meses después que la compró, porque usted según no, allá va todavía la ocasión perfecta para ponerse ese cinto de sus zapatos, o usar esa bolsa o esa blusa, playera, lo que sea. Así es lo mismo la felicidad. Hay que ponérsela de volada. Yo colecciono tenisitos, Elio Serrera, ¿verdad? A poco. Yo colecciono tenis desde hace 20 años. ¡Jura! Y yo me los pongo todos. Y algunos de esos tenis tienen cierto valor en el mercado, porque es una cultura de los tenis y esos tenisitos que yo compré, se lo juro, yo tengo tenis que compré en 100 dólares y ahorita pueden costar 2 mil. Así es la verdad. Pero yo me los pongo diariamente y a veces me ven muchachillos que les gustan los tenis y dicen, ¿por qué te los pones? Yo le digo, pues, ¿por qué esos son? Claro. Claro, ¿tú qué vas a tenerlos ahí a que me truenen? Arrumbados. No, así es la felicidad. Los tenis truenan así. Sí, los tenis. Como a los 10 años truenan. Entonces, así es la felicidad. No esperar a algo. Hoy va a hablar de algunos puntos específicos, Elio. Sí, Don Cheto, vamos a dar cinco tips muy claros, muy, muy, muy concretos y muy prácticos para conectar con la felicidad. Nos esté pasando lo que nos esté pasando. Cosas buenas, cosas malas. Si hay pa' tenis, si no hay pa' tenis, no importa. La felicidad se decide, decidimos ser felices a partir de una conciencia, independientemente de lo que pase afuera, si gano, si pierdo, si llego, si crezco, si vendo, si trabajo o no trabajo. La felicidad es una forma de decidir, una forma de navegar. Y van cinco tips. Usted me dice si de una vez o después de canción. Después de la, después de ya de una vez. Órale, dice aquí nuestra chica Ferrari, que es la operadora, que según, pero es en realidad la patrona de todos, Elio Serrera, que vamos entonces de una vez. Punto número uno, mi querido Elio. Por eso digo que de una vez. Me pregunta, número uno, dientes pa' fuera, Don Cheto, dientes pa' fuera. ¿A qué me refiero? Me dice Anelios, ¿cómo le haces pa' salir de repente con buena actitud ante un público a una conferencia si ya has tenido un mal día? Y hay veces, Don Cheto, que pues le confieso tantitito antes de salir a cena, tengo una llamada telefónica, a lo mejor me peleo con mi pareja, a lo mejor me dan una mala noticia, a lo mejor como decía mi nana, me enmuino. Pues sí, pero en ese momento tienes que salir y dar una espectacular conferencia. ¿Cómo se le hace? El tip es básico, sonríe, muestra los dientes. Cuando encendemos los dientes, cuando cerremos la sonrisa, liberamos una cantidad de dopamina y de endorfina espectacular que hace que la biología de nuestro cuerpo nos lleve a una postura, a una actitud de felicidad. Vaya, sonreír es, cuando tú miras hacia arriba y sonríes, es prácticamente imposible deprimirte. Entonces, cuando las cosas estén saliendo mal, sonríe. Cuando las cosas estén saliendo bien, pues sonríe dos veces, pero sonríe. Digamos que es la semillita de la felicidad, la sonrisa. Pase lo que pase, sonríe. Sonríe, pues. Como dice la Bárbara Regil, sonríe. A ver, chino, enséñame esa mazorcota, güey, a eso. Sonríe. Punto número dos, Elio. Les digo yo, sonríe, estás feo, no te ayudas. Sonríe. Número dos, agradece. Lo hemos dicho durante mucho tiempo en este micrófono. La gratitud es la materia prima de la abundancia. Cuando tú agradeces, le estás diciendo a tu mente, a tu alma, todo lo que sí hay, todo lo que sí tienes. Y entonces te haces consciente de cuántos motivos tienes para sonreír y de cuántos motivos tienes para ser feliz. La mente, como mecanismo de defensa, normalmente ve las cosas negativas y es normal. Si tú vas caminando en la calle, tu cerebro te alerta del coche que te puede atropellar. No te alerta de todos los coches que están pasando sin atropellarte. Para eso está tu sentido de alerta. Sin embargo, cuando tú y yo agradecemos todo lo que sí hay, dejamos de poner nuestra atención en lo negativo y empezamos a hacer el inventario de las cosas positivas. Así es que agradece. Punto dos de cinco para conectar con la felicidad permanente. Agradece. Vamos al punto número tres. Recuerden, primero, el punto número uno es sonreír. Número dos, agradecer. Y el tres, Elios. Número tres, tres, tres de cinco. Le ha pasado, Mocheto, que de repente se siente pesado, como si hubiera cargado una mochila llena de piedras en la espalda. Bueno, pues es que la vida nos va cobrando facturas de todo. Cada que hacemos berrinche, cada que nos enojamos, cada que tenemos una actitud negativa, cada que nos peleamos con la pareja, con los hijos, cada que hacemos sentimientos, y luego resentimientos, es como si nos metiéramos una piedrita más en esa maleta que andamos cargando en la espalda. Número tres de cinco, lo pasado, pasado. Hagamos a un lado el rencor, hagamos a un lado lo pasado. Es que se puso a mis tenis. Sí, se los puso hace 20 años, hombre. Ya déjalo pasar. Ya, 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 ya deja de cargarlo, pues. Deja que las cosas del pasado se queden en el pasado, porque estás desperdiciando tu presente y vas a echar a perder el futuro de tu presente. Entonces, lo pasado, pasado, es el número tres de cinco. Con esto, y no es tan fácil. Una vez, hace muchos años, en una fiesta allí del rancho, estábamos a todo dar, entre puros amigos allí, reencontrándose. Y yo, y me sale un muchacho, un vato, pues, de mi edad en ese tiempo, estamos hablando de los noventas, y me dice que se quería pegar un tiro conmigo, que porque yo de chiquillo le ponché una pelota, ¿quién saqué? ¿Tú crees? Ah, sí. Ya teníamos 40 años, vale. Y no lo superaba. No, no sé si su papá pasase 40 años, y se quería pegar un tiro conmigo, porque le ponché una pelota de chiquillo. A mi mamá toda una vieja de ahí del pueblo la odia, que porque una vez le destruyó su bebé leche. ¿Tú crees? ¿Usted cree? ¿Su bebé leche? Porque mi mamá de su aviocito y mi mamá de maldita, y ella se lo borró ahí. Y la odia. Y la odia hasta el día de hoy la doña, por eso. Y su mamá, no manches. Hace mil nuevecientos. Bueno, entonces, por eso es muy importante el punto número tres, olvidar. Number four, number four. Cuatro de cinco, familia. Amor, amor, amor alrededor. A los seres humanos, en especial a nosotros los latinos, nos encanta estar rodeados de gente. Pues sí, rodeate de gente, rodeate de amor. Encuentra personas que sumen positivamente a tu vida. Cuídalas. Da amor. Recibe amor. Comprometete con la gente a tu alrededor. De repente, uno de los grandes, grandes retos de vivir en Estados Unidos es que andamos bien solos. De repente, la vida en Estados Unidos es de veras que vas al jale, regresas, te metes a tu departamento, te encierras y no te saluda ni el de la esquina. Busca estar en contacto con personas. A los latinos nos alimenta el alma. Bueno, a todos, pues. Pero a los latinos en especial nos gusta mucho que haya personas, que nuestro entorno esté limpio, que nuestro entorno esté aseado, pero que nuestro entorno esté lleno de energía positiva. Entonces, busca compartir tu vida, busca compartir tus actividades con personas que puedas estimar, que puedas valorar y que puedas darles amor incondicional. No, hombre, eso es algo que yo extraño mucho de México, esa calidez que tenemos nosotros. No, acá no pueden ir a visitar gente, Isélio Herrera. Para ir a visitar a tu hermano, tienes que hablarle dos semanas antes. Voy a ir tal domingo a tal hora y a ver si dicen que sí. Ahí en la rancho tú estás trapeando y llega, ¿cómo están? Bien, pásate. Bien. O sea, vale, y eso aquí no se ve, Elios. Number five. Hasta el trapeador te dan, sí. Pásale, ayúdame, jálate la cubeta, sí. Pues sí. Número cinco de cinco, familia. Bueno, dale tiempo al tiempo y cualquier cosa que hagas, disfruta el proceso. No te esperes a terminar las cosas para ser feliz. Empieza a disfrutarla. Imagínate que te sientes a comer una manzana. No terminas de ser feliz cuando te comes toda la manzana. Pedazo a pedazo, mordida por mordida, vas disfrutando la manzana. No hasta que se termina la manzana es que dices, ah, qué buena manzana me comí. Entonces, igual pasa con la vida. Si te esperas a que termine la vida para darte cuenta que la habías disfrutado, pues te vas a dar cuenta que la desperdiciaste. Ve disfrutando del proceso. Que si te equivocas, disfruta del error. Que si tienes éxito, aprende y disfruta del éxito. Vaya, ve disfrutando, ve gozando cada una de las experiencias. Vívela de tal forma que pasado mañana puedas voltear para atrás y decir, oye, fíjate que sí, fíjate que me llené de colores los ojos, me llené de abrazos el cuerpo, me llené de te quiero, se lo oído, llené de consejos el corazón de un amigo. Vaya, me di a pedazos en todo lo que hice. Ve maravillándote de la mágica experiencia que es respirar cada uno de tus días. No te esperes a que pase algo para ser feliz. Sé feliz desde ahorita y ve disfrutando del proceso lo mismo que del éxito. Elio Serrera, qué bonitas palabras, con qué bonitas palabras, Serrachi, qué punto tan bonito ahí. Y yo esta mañana yo quiero darme a pedazos con todos ustedes, familia. No, yo me quiero dar a pedazos, por favor. Tú vas a hablar de una cosa bien bonita, así, bien bonita, bien romántica, bien poética. Y tú nomás la desmadras, por favor. Don Chito nomás, es que estaba tratando de... Atención, necesitamos como 10 mil personas porque aquí Don Chito se va a dar a pedazos y no va a alcanzar nomás. De aquí lo muerto, de aquí lo... Elio Serrera, un abrazo grande. Qué bonito, qué bonito segmento el de esta mañana. Este, tenerte a ti es también motivo de felicidad, de alegría y de agradecimiento. Tú, tú también, este, ahora sí que los cinco puntos también van para contigo, Elio Serrera. Muchas gracias. Siempre, Don Chito, siempre, familia. Muchas gracias a ustedes que nos permiten estar aquí y conectar con tanta gente y, bueno, pues, impactar la vida de tantas personas en su audiencia. Este, dice por ahí el chino que está buscando la foto de la tal Pedazos para ver cómo está. A ver por qué se la quiere. Le encanta. Quiere dar a pedazos. Pedazos. Elio Serrera, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, querido? Pues yo espero que me encuentren feliz, justamente. Nomás búsquenme. Los que me buscan me encuentran, oiga. Twitter, Facebook, Instagram. En todos estamos como... Ah, oigan, estamos... Después de que me hackearon mi canal de YouTube, que ya llevábamos un montón de personas ahí, ya estamos a bien poquito de rebasar los 10 mil. Le pido, por favor, a la gente que nos está escuchando, métanse a YouTube, denle clic, síganme, porque ustedes saben que una vez que te sacan de los 10 mil en YouTube, ya empiezas entonces a aparecer en otros perfiles, ya empiezas entonces a ser mucho más dinámico. Nos faltan, creo que 200 personas para los 10 mil en YouTube. Échenme la mano, por favor, váyanse a YouTube, a todas mis redes, pero en YouTube estoy como Helios Herrera, Helios escribe con H y Herrera también. Helios Herrera en YouTube. En este momento, ahorita, mientras estamos en el corte comercial, métase a YouTube y busque Helios Herrera, Helios con H, Herrera, obviamente también el apellido, y suscríbase al canal para hacer ese paro ahí a Helios, que en realidad no lo estamos haciendo a nosotros, porque tiene un alto contenido. No nomás va a estar usted ahí en el canal de Helios Herrera, ahí nomás ahí mosqueándose y nomás así entreteniéndose ahí con de boquiabierto, como decía mi abuela de hocico abierto. No, aquí va a aprender algo, va a aprender algo sobre usted y sobre el potencial que tiene. Así que a suscribirse al canal de Helios Herrera, los invito Helios, Helios con H y Herrera también. Un abrazo, mi querido Helios, y nos escuchamos próxima semana. ¡Chiquitín! Señores, esta mujer se quiso vengar del novio y agarró su carro y empezó a hacer infracciones. Don Cheto, hizo nada más y nada menos que 50 infracciones en dos días. Convenció a un amigo que le pidiera el carro a su ex y pues en venganza de que él la dejó para andar con otra morra, pues dijo, no te vas a ir limpio, chiquitín. Chiquitín. Me voy a vengar y de qué manera, pues se agarró yendo por semáforo, tras semáforo rojo y pues obtuvo 50 infracciones. Obviamente la policía y hay cámaras y todo eso, después se dieron cuenta de que era una mujer y no el chavo, pero en dos días, 50 ticketsones, imagínese, señor. ¡Qué feo la venganza! Como dijo el chavo del ocho, la venganza no es buena. Mate el alma y envenena. Pero la venganza no es buena, pero a veces sí como que sientes bonito de vez en cuando. Hoy nomás pues esta tóxica, Vali. ¿Qué te digo con esta toxicidad? No, yo una vez me tocó a mí una vez, estaba yo, fuimos un jaripeo al Pico Rivera Spur Arena. Te estoy hablando del año 97 y 98, 99, no sé, los 90 todavía 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 no era el año. Sé que todavía no era el 2000 porque sé muy bien las fechas, porque el 2000 pues era como un desbarajusti. ¿Se acuerdan del Y2K? Que según se iban a... A terminar, ajá, en el 2000. No sé que no, que fue antes. Y una morra, me tocó a mí salir del... Porque yo siempre me voy temprano, me tocó a mí salir del jaripeo este. No recuerdo si estaba Joan Sebastián o no sé qué en el jaripeo. Y cuando iba rumbo a mi camioneta, una muchacha le estaba rayando un carro blanco a un amigo. No manche. Sí, lo estaba vandalizando. Pero la morra... La morra era por el novio, por el novio, al novio. O sea, vengándose al novio. Porque según el novio, porque Carmela era la que le preguntó, según el novio, andaba con otra, una gordita que andaba con ella, era la caponera. Sí, sí. Sí, era la caponera. Entonces, según el novio, andaba en el jaripeo con otra morra y ella fue a desmadrar el carro. Entonces me ha tocado ser testigo de vandalismos. Y aquí en Estados Unidos sí te agarran y te meten a la cárcel por hacer eso. Hay un camarada que su novia coleccionaba tenis y su novia, también en un engaño que le hizo, le quemó sus tenis y los pintó y les echó cloro y... Ah, saludos, Ana. Sí, la conozco. Sí, la conozco. Es una morra que igual me contó su historia. Sí. O ella lo hizo. Sí, estaba con su voz. Dice, chino, soy tóxica. Dice, es que me hizo enojar. Sí. Le agarró todos sus tenis de colección, la morra. Y les echó cloro y luego les prendió fuego. Es que depende de lo que te haga. No, no es tóxica. No, tú. Mira, vale, cuando Chernobyl se explotó, le pusieron como una cúpula de un concreto para que no se escapa la radiación. Esa mujer tiene que vivir ahí adentro. Como la de Chernobyl. No es tóxica, es más allá de tóxica. Esta es una cosa exagerada. Millón de tóxica. Hagamos una chino encuesta. No, se llama la obio encuesta. La obio encuesta. No tenemos tiempo. Mañana. Bye. Mañana. Ha estado bien buena. No, no, no. Hay muchas cosas. Mañana, obvio. Mañana, obvio. La obviedad. Ha estado bien, perra. Son chato al aire A ver tú, que un vato se casa y le salió con palanca al piso y anda demandando a los... Al señor, no diga palanca al piso Oh, ¿sí fue por eso? No Palanca al piso Puedes escuchar primero la noticia y luego me regañas A ver, adelante Bueno, esta situación... ¡Chape! ¡Chape! ¿Qué? Déjelo que se vaya, estamos al aire, señor No, pues, vale ¿Por qué así estás...? El número dos, tráemelo, por favor Ahora sí, soy tuyo, soy tuyo Ay, don Cheto, bueno ¿Anda en modo jugos? Puedes escuchar a mi compañera, adelante Anda jugando Bueno, recientemente se volvió viral esta noticia, don Cheto, de un hombre Huele a quemado Es que me estaba haciendo... Aquí en un salón de belleza me... ¿Podemos continuar al aire, señor? Sí, sí, va Gracias ¿Y luego? Se volvió viral la historia de un hombre que fue demanda... Se fue a la estación de policía a demandar a sus suegros Porque descubrió que la mujer con la que se casó no era mujer, sino transgénero, don Cheto Y como le ocultaron esa situación con su pareja, se sintió engañado Y obviamente, pues, son razones muy importantes para decir por qué no me contaste la verdad cuando andábamos Pues demandó a los papás por no haberles dicho esta información No, pero los papás, yo no estoy de acuerdo, porque eso no era cosa de los padres, era de la persona Que por qué no le dijo, ¿sabes qué? Mira, mira, dame la mano Ay, don Cheto, se nos la mano Voy a decir algo Así le debe decir él a ella, él, y la tengo y se nos dame la mano, cierra los ojos Y luego... Ay, ay Y así va a ser el bato, ¿qué pasó allí? No Bueno, ¿cómo descubrió el pastel? O no el pastel, pues, porque su mujer tenía, pues, su miembro Dicen que cuando pasaron los días después de su bodorrio Pues ella se sentía incómoda en tener relaciones Entonces pasaba un día, dos días, tres días, hasta que a él se le hizo raro Empezó a sospechar que algo andaba mal Y finalmente llevó a su esposa a un disque ginecólogo para un chequeo que confirmó que era transgénero, señor Pero tenía, sí tenía palanca al piso o ya no tenía ¡Ay, no digan eso! Supuestamente los genitales de su esposa no estaban completamente desarrollados Y supuestamente tampoco ella podía tener relaciones íntimas con él Entonces, pues... El vato ya debía saber si jale Yo digo que el vato ya sabía si jale ¿Usted cree? Ah, ya en estas fechas yo digo que también ya te comes el pastel antes de la boda Pero, ¿qué tal si ellos no se comieron el pastel antes de la boda? Esa es una de las cosas que pasa cuando no te comes el pastel antes de la boda Porque ya cuando... Ah, ¿tú estás diciendo que hay que... No, yo nomás estoy diciendo... Yo nomás estoy diciendo que hay veces que muchos argumentan Por ejemplo, las nuevas generaciones de hoy en día dicen Ah, no, yo no me voy a casar hasta vivir mínimo un año con esa persona Y si las cosas van bien Yo sí creo, señor, que no debe de haber engaño en general Pues no O sea, no podemos... Se dice que se debe de amar a la persona por lo que es Si una persona tiene otra sexualidad, por lo menos física Sí tendría que haberle dicho a la otra persona O inclusive, si ya no la tuvo En algún momento sí se tiene que tener esa conversación de Oye, yo había nacido con otro sexo Ya me operé y ya tengo otra genética Pero para empezar no va a poder tener hijos Son un montón de cosas y de situaciones que sí deben de ser claros ¿Podemos hacer una chino encuesta? ¡No! ¡Otro día! Ahora sí estaría chido poder demandar a los suegros No, los suegros no los demandan Demandas a la mujer porque luego... No les convendría a las mujeres Porque luego de novia son de una forma Y ya de casar después son otra A mí los hombres no me lo digo, ¿eh? ¿Usted se arrepiente de no haberse comido el pastel antes? No Ay, es una encuesta No, chino, no No, sí está bien No, estamos bien Bueno, gracias Gisela De nada ¿Me deja probar su jugo? No ¿Usted se comió el pastel antes de la boda? No ¿No? No se arrepiente No, yo te duré como 15 días después de casado ¿Qué? En entregarme a Carmela Es que no estaba listo No estaba listo Oiga, ayer me eché unas hambúrgueres allí caseras Bien perronas Tres, me comí A ver, ¿cómo es que...? ¿No que estaba a dieta? Ay, es que, déjenme Es que, ah, tenía mucho que no comía hamburguesa No, señor, pero ya arruinó ahí todo su esfuerzo Pero eran chicampianas Pero no comió papas No hizo papas ni nada Ah, tenías que... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Se está cortando? Señor Bien poquillillas Digamos que no Elkira Primero Isi y yo Te voy a decir cómo estuvo el jale, ¿va? Vamos a nuestro segmento Conozca un poco más de su estrella Isi y yo Un cáliz de... Con la primer carne A ver si me iba a quedar bien Con los sazonadores que le iban a echar O sea, usted hizo la carne Sí, yo compré la carne molida Y yo hice el party O hizo papas, las hamburguesas las hizo usted Hice el party Entonces hice una Ella Y luego la hice y la probé Dije como que sí Pero tengo que probarla ya en pan y todo Entonces ya le eché aguacatito Porque pues la hamburguesa con aguacate Cebollita No, no Yo no le echo lechuga ¿No? Nomás tomate y cebolla Aguacate Mucha mostaza ¿Por qué no le ponen? Quecha y chile jalapeño ¿Por qué no le ponen lechuga? No, no Se me hace que no va Me caque en su gusto Y me eché esa Ya como a la hora y media, dos Me eché ya Cuando ya hice las demás Que ya hice ya bien la carne Ya amasadita ahí con un huevo Y le eché pimienta La sal No le echo sal Porque me le quita el jugo No, la sal se la echo ya cuando se esté echando encima Cuando ya se esté cocinando Ya le echo yo la sal Ella Betty Crocker Betty Crocker aquí El che pepina Aquí el che pepina A ver Y ya Entonces me eché tres hamburguesitas Bajita la mano Me quedaron muy buenas A ver qué día les hago ¿Y dónde están o qué? A ver qué día les hago Ahora Las mejores hamburguesas que han comido ¿Cuáles son? ¿Se vale hacer un segmento así con hombres? Sí Mira, yo fui a Lungo a Najuato A comerme unas Que se llama algo así como de rock and roll ¿Están buenas, eh? Están buenas Mira, amigos de León Acuérdeme, ¿dónde fui yo? Como de rock and roll Creo que se llama rock and roll Es un lugar donde todas las hamburguesas tienen nombres de bandas o de canciones de rock ¿A poco sí? Sí, amigos de León, Guanajuato Acuérdeme, ¿cómo se llama ese lugar? Ahí estaban chidas Aguantaban A mí en el área de la bahía De ya soy yo Este, hay un lugar que se Bueno, son varias cadenas que se llaman Nations Las hamburguesas Ok La gente del área de la bahía las vas a ver Y son unas hamburguesas Chuladas Ok, yo te he probado muchas hamburguesas Chuladísimas Creo que es Rockstar Burger donde yo comí ¿De Buena Juventus, señor? Probablemente, eh Pero creo que no era esa Era otra Era otra Donde todas tienen nombres de Que en México Fíjese, cosa de México Que acá en Estados Unidos no pasa Las hamburguesas allá en México Tienen salchicha Aquí no ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí, allá la hamburguesa Es muy común que la hamburguesa Tenga salchicha O sea, aparte es una salchicha En dos o en cuatro Y va carne, salchicha Y ahora Aquí en Estados Unidos Hay mucho de huevo La hamburguesa con huevo Un huevo frito encima En Estados Unidos Esa no la he probado yo Yo tampoco la he probado Pero es muy común A mí no me gusta tanto Merch Esas más que fueron esas, viejón Esas más que fueron esas Y entonces aquí está Haciendo hamburguesa Y le ponen un huevo encima Y yo no la he probado No me coachalanga Pero vamos No le hace que digamos Marcas, hombre ¿Qué tiene? Vamos, una buena Hamburguesas buenas Que recomiende la raza Órale En Texas Está el Guara Burger Que en California no hay Pero en Texas No hay Bueno, ya habría Un in en out Creo que en No sé En Dallas Pero bueno Vamos a recomendar Pero ojo No me digan Que in en out Porque aquí hay Y no hay en otros lados No, que esté buena Que tú digas La in en out es buena Ay, a mí no se me hace Ay, sí está rica Chino, no manches La verdad A mí, Carl's Jr. La diablo No ha habido una Que la Desbanque Puedes hacer uno Aquí de un segmento Este, segmento De hamburguesero Pero Sin importar No es patrocinado Por nadie No, no, no Es Por acá Don Cheto ¿Cómo estás? Salud Desde Dallas, Texas Acá en Dallas Hay unas que se llaman Keller's Burger Bien, perras Están en el Tall Way En el 635 y Coy Ok Pues ya vení pues Ahora que vaya Mira, Carl's Jr. El diablo Yo esta la probé Tiene jalapeños Y te ponen hasta Los chilitos A mí la Six Dólar Se me hace Una gran hamburguesa La Six Dólar ¿De dónde? De Carl's Jr. Ahorita regresamos ¡Jálese! Hamburguesas, perras 818-563-1055 818-563-1055 Llame o al red Sociales de Don Chetón Don Cheto Al aire Oiga, familia Las famosas hamburguesas Este Pues una comida Americana Pero con descendencia ya De Hamburgo, Alemania De Hamburgo, Alemania Por eso se llama Hamburguesa ¿De verdad? La hamburguesa Ok Entonces Lo que pasa es que En Hamburgo, Alemania Se inventaron una comida Que se llamaba Filete Este Algo así como De Hamburgo Filete de Hamburgo Que era Carne picada O carne molida En medio de dos panes Ya que en Estados Unidos Ya fue donde le hicieron Ya Hamburguesa Ya con la lechuga Y la La tradicional es que Es lechuga Jitomate, cebolla Mostaza, quecha Y ya Y ya Y ya Mayonesa para los que les gustan Y mayonesa Oiga, pero eso Por primera vez se hizo En la ciudad de Saymore, Wisconsin En Estados Unidos La primera pues Hamburguesa La primera hamburguesa Ok Hamburguesas, perras Es el tema El tema hambriento Del día de hoy No nos hacemos responsables Si a usted le da hambre Porque yo ya me dio Un tema A mí también La luz pagaba arriba Dice no manchen Empecé hoy mi dieta Para rebajar de peso Y usted Yo traje tres huevos cocidos Yo también Y se me están Tojando las hamburguesas Y cuéllas No sé si reírme O llorarme Ok, sí Ya me dijeron Los de Leon Guanajuato Que era Rockstar Y dicen unos que están muy buenas Y a otros dicen Que están dos, dos Pero ya les dije Que me dijeran Rockstar Burger Chinos tan perras Rockstar Burger Pero que me digan No tan buenas Pues también Ok Se aceptan Hay nombres de cantantes John Lennon Es la mejor Bien grandota dice Ok, vamos Hamburguesas perras No es un segmento pagado Todo el mundo participa Ok Claro Claro que sí ¿Cuál es la que a usted le gusta? A mí me gusta Don Cheto Una que se llama Nations Están solamente en el área de la bahía Nations ¿Qué tiene de bueno? Según todo Ay Don Cheto La carnita La carnita A mí me gusta que se Que se sienta así como asadita Pues no me gusta Así flat Como ciertos lugares Donde venden comida rápida Que se sienta así muy Basic Dijiste algo muy importante Porque a mí En lo que yo busco En una hamburguesa Es que la carne Esté jugosa y gruesa Ajá Y a muchas Especialmente a las mujeres No les gusta La carne No, no, no Que es de payaso A mí como hombre Y macho Barón Cavernícola Me gusta carne gruesa Y que cuando tú la muerdas Se le salgan los jugos de la carne Así también A mí también A término medio A término medio Ok A la mujer le gusta más delgadita Y bien cocinada Porque no a todas les gusta Lo color de rosa de adentro No, esas están bien cocinadas Pero están así jugosas Bien Chino No, yo me quedo con Carl Junior Carl Junior Pero la Diablo Recomendada Chapis Te voy a dejar hablar ahora Es por época Porque tú eres muy tragón A ver Señor, buenos días ¿Cuál? A mí me gusta Especialmente en todos Como los Tommies Los Tommies Así naturalita Naturalita Sin chili Sin chili La Tommies es una que hay No sé si hay en todos lados Pero en California hay Que se llama Chili Burger O sea, te hacen una hamburguesa Pero no le echan chili Ya, no chili no me gusta El chile no me gusta Es más una vomita de borracho Ay, también Pero, pero la hamburguesa A la mejor Es un chile Está bueno Vamos a la línea A mí tampoco Está bien asqueroso No sé Vamos con Humberto Lina número 3 Humberto Una hamburguesa perra A ver si ya la hemos probado Yo soy bien hamburguesero ¿Cuál recomienda Humberto? Humberto 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 Esa de una libra Con tus papas Y un shake de chocolate Ay, joder Vámonos Ok, la, la, la ¿Cuál dijiste tú? ¿Cuál dijo? Food Rockers La de una luna La Food Rockers No sé si tú lo haces Hay a Food Rockers Pero ahí les va Food Rockers Es un lugar donde ellos Hacen su pan Y tú compras tu hamburguesa A tu modo Ahí no te la preparan Ahí nomás te dan la carne Y el pan Entonces tú llegas ahí Y escoges de diferentes carnes Tienen de bisonte De res De todo Han llegado a tener Hasta de animales Medio exóticos Ahí en el Food Rockers ¿A poco? Oh, claro Claro Tienen, por ejemplo ¿Cómo se llaman Esos puercos salvajes? Jabalí De jabalí De dos, tres Tienen, ¿eh? Entonces tú llegas ahí Dices, ¿quieres una hamburguesa? De media libra De una libra O de dos libras No, güey Claro Y dependiendo El puerco que pidas La hamburguesa del tamaño Pues te dan nomás La carne cocinada Con el pan Y ya tú Aquí hay un hamburban Aquí hay un hamburban, ¿eh? El día que quieran Ustedes llegan Hoy Hoy, señor Entonces tú vas Y ahí tienes ya Manda chapis La barra de ensaladas Donde ya tienen los jitomates Yo recomiendo mucho ese lugar Sí creo yo Que luego de repente La carne No, la carne no tiene como que un sabor así Excepcional Si nomás te la comes así normal No, no No está tan buena O sea, ya mezclada con Que sus cositas A lo mejor no le echan ningún tipo de condimento No estoy seguro yo Pero sí Pero ya cuando Ya la compactas toda Sí aguanta Ahora La Red Robin Red Robin Red Robin aguanta La Red Robin aguanta Yo no he probado la Red Robin No acuerdo Creo que probé del pollo una vez Lunch Burger Está en Beverly Hills Santa María Ay, no está bien caro Dice, está carito Pero vale la pena Sara, Sara Yo soy hamburguesero Sara, en el número 5 Sara, Sara, Sara ¿Qué pasó, Sara? Recomiendo una hamburguesa a perna Buenos días, lo amo Buenos días ¿Cuál va a recomendar? De Javit De Javit Buenas hamburguesas de Javit ¿A mí no probaste Javit? Yo he probado todas las hamburguesas Usted es todista, eh, neta Ahí va El Javit es bueno Este fue un restaurante de Santa Bárbara Que empezó con una esquinita de Javit Y se hizo muy popular Muy bueno Ahora El Javit tiene un restaurante hermano Que está mejor que el Javit Que se llama Hook Ah, Hook Burger El Hook El que está aquí enfrente Que está aquí enfrente Muy buenas hamburguesas, eh Tan cariñosas Tan cariñosas Ahí están cariñosas las hamburguesas Ay, eres mendigo codo, tú El Javit es bueno A mí se me hace mejor el Hook Pero son hermanos Nomás no digan Nomás no digan No quieren que se sepa Pero son hermanos Uy, a lo que El Javit Ya lo digo Ahora Dice por acá Don Cheto El Shake Shack Shake Shack El Shake Shack No lo he probado Pero el Island El Island Están buenas en el Island En el Island Están buenas Y también las alitas de pollo Están buenas en el Island Y la sopa Del Island Señor La sopa de tortilla Next level Don Cheto La próxima vez Que no sepa que comer Le voy a mandar texto Ay, si algún día Yo voy a hacer la tragadera Broma Ok Este Eh Eh ¿Ya puedo decir mis favoritas? No, ya dijo Todos conocen ustedes Le voy a explicar A la gente Nomás dice Javit Ok Javi Usted empieza con la repeliqueta ¿Cuándo empezó? ¿Cómo la pasé? Ok A mí me gusta una Que se llama Umami 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 La tanca No Hay en todo lado Umami Umami Tan cariñosa Las huellas O sea, estamos dando Diez bolas La Diez bolas La hamburguesa La hamburguesa Pero pues si vale la pena Nomás se ha ido una vez Porque me llevaron ¿Verdad? Una vez me llevaron Este Unas personas Que según querían hablar conmigo Me llevaron a un lugar De hamburguesas Y me llevan a un lugar Se llama Umami ¿Cuántas se tragó señor? Una Pero peta mi morrilla Sí Sí me trago tres Así de bien a bien En un centón vivo Esas tan buenas Ahí en Ahí en ¿Dónde hay de locación? Ahí en el chaval Ah, mire Las Vegas Ahí en todo lado Fíjate si hay en Dallas Para que la raza vaya Las Vegas, New York Las Vegas, New York Japón, Chicago California Norte y Sur Bahamas Y acaban de abrir uno en México Ah, mire Está chaca Porque como andaban De quedar bien conmigo Me llevaron allí Cita buena Pero fíjense Que yo les voy a decir una cosa Yo creo que yo En todo Y se los digo Con bien harta sinceridad De mi corazón Yo creo que yo La búsqueda De tanta hamburguesa ¿Saben por qué es? Porque quiero encontrar El sabor Que por primera vez Prové en una hamburguesa Que fue en un carrito Hamburguesero En Zamora, Michoacán O sea Aunque pruebe todas Creo que ese sabor De la primer mordida Que yo le di a ese carrito Humilde En Zamora, Michoacán Nunca la voy a volver a encontrar Así sea De 10 dólares O de 15 O de 30 Las que pruebe ¿Sabes cuáles tan buenas Y están bien recomendadas? Las de Lighthop ¿A poco? Y empezó a vender hamburguesas Tan buenas las huellas Oiga, familia ¡Buenos días! ¡Iren que tengo Claro que ahorita Invitar a la gente Quiero invitar a la gente Para que nos Vamos a hablar De los trabajos Fíjate que el otro día Me contaron una historia No increíble Muy creíble Pero empecé Yo como que dije Oye, qué curioso es Cómo a veces La gente caemos A ciertos trabajos ¿Verdad? Ah, sí ¿Por qué? Entonces La idea es que usted Me platique una forma curiosa De cómo llegó a usted Al trabajo Que ahorita está Pero que sea curioso Que no, no creo que me diga Me metió un primo No, pues no Presente Me metió un primo Así como ironía de la vida No como cosas curiosas Que bien de una vez estaba Les voy a contar la historia Conozco una Conocí a una pareja Que fue Se tomó una foto conmigo Este Con mucho gusto Me tomó la foto Y me dice el amigo Le dije ¿Qué trabaja? Me dice Yo hago Catering Para los sets De películas Dice Órale Y órale Y así para famoso Dijo No, pues para que usted se imagine Para que usted se imagine Yo hago el catering Qué perro Y la esposa Y usted que trabaja Me dijo Yo soy driver de actores Y dije ¿Cómo? Me dijo Sí, yo soy driver de actores Y le dije Pero como de driver de actores Sí, ahorita estoy Yo manejo a los actores Y a los directores Y los recojo de un lugar Y los llevo a otro lugar Dije ¿Ahorita quién está manejando? Me dijo Ahorita Natalie Portman Por ejemplo Usted es Yo soy chofer de Natalie Portman Qué chido Esto yo me emocioné ¿Verdad? Pero ¿Cómo cayó alguien? Me dijo Mire, don Cheto Bien sencillo Mi esposo es Trabaja en la cocina Dando catering A los sets de grabación Y yo hablo inglés Entonces él Me llevó a mí De mesera Pues De servir platos Porque le damos catering A todos Hacemos comida Para los Para los talentos Para el crew Para la luz Para las cámaras Y todo Y una comida especial Para actores ¿Verdad? Entonces Como yo hablaba inglés A mí yo andaba mesereando Ajá Entonces un día Estaban comiendo Unos de los que Trabajan en el set de películas Y empezaron Que ¿Cómo? Oh, que ¿Cómo? Como hablando inglés Que alguien no iba a ir Entonces me dijeron Oye tú Tú Tienes licencia ¿Qué clase de licencia tienes? No por la normal No te gustaría Trabajar de chofer Pues necesito que trabajes Que saques otra licencia Donde tú puedas manejar Desde un forlip Hasta un trailer Hasta un semi ¿Verdad? La licencia Si tú sacas una licencia Le entras de chofer Con nosotros Y tú vas a A estar nada más Tu trabajo es Ir por Gisela A recogerla Llevarla al set Y esperarla Hasta que ella salga Y la llevas a su casa No manches Y así ella Desde Mel Gibson Hasta James Cameron ¿Quién te imagines? Entonces ella se dedica A llegar Por teatro A llegar por Leonardo DiCaprio Al lugar donde él esté Llevarlo al lugar de grabación Y esperar Hasta que Le toque salir A Leonardo DiCaprio Y llevarlo otra vez A su casa Y le pagan Hijo Mil bolas diario Una promedio De entre Setecientos y mil Bolas diarias Porque depende El horario Diariamente Dice Hay veces que trabajo Tres días a la semana Hay veces que trabajo Seis No más Para que vea Y todo ¿Por qué? Porque ella era La que se hizo amiga De la gente Ahí sirviéndole De la comida Que su esposo Que habla poco inglés Hacía en esta loncherita Por tata ¿Qué perro? ¿Cómo llegó usted A su jale? Platique Esa historia No curiosa Curiosa Lo que no Me gusta Lo que no quisiera Es que me dijeran Ay este Yo estaba en la casa Y llegó un primo Y me dijo Este Vámonos O sea Pues no Pues no tiene Como mucho chiste Y decir Ay yo estoy aquí Porque mi papá Aquí trabajaba Más bien Como una forma Curiosa En que usted llegó A ese jale Donde se encuentra Y yo creo Que nos podemos Nos podemos sorprender De como la gente Cayó a ciertos trabajos Algunas veces Por error Algunas veces Por Por mera coincidencia Por estar parados En un lugar Y alguien pasó Y te dijo Ay que onda Hazme un paro Y de ahí te agarraste Y pues ¿Cómo usted da? Que nos dice Pues yo Yo no Yo fui a la universidad Me gradué De comunicación Va a llegar Y recoja No pero la gente Tiene muchas experiencias De como llegó A su trabajo Vamos que nos platique La forma curiosa De por qué Usted está haciendo Lo que hace Y por qué trabaja Donde trabaja Número Aquí la línea Es en cabina 818-563-1055 818-563-1055 Llame o las redes sociales De Don Cheto Vale pues regresamos Continuamos con Don Cheto La vida mía Y ya pa' qué Quiero la tumba Si ya me enterraste En vida bofona Oiga ¿Cómo llegó Este Azujali? Llegó de una forma Este increíble Impresionante Impactante Chistosa Curiosa Buen día Buen día No llamen No llamen Por favor Porque nos matan La historia Yo llegué a mi jale Porque De donde Estaba chambeando Me eché unas chetas Y no Pues llegué Bien tarde Y bien crudo Y me regresaron Entonces ahí voy En la calle Yo Pues pisteando Era para curármela Y que pasa Una patrulla Y yo No pues Mire un anuncio De se solicita Ayudante Y pues yo me metí A preguntar Nomás por Por huir Para escaparme De la ley Pues ahí tiene que Pues empecé Sin Sin saber nada De ahí Y ahorita Pues ya Soy maquinista Está chistoso Porque él se metió Huyendo de la policía En un lugar Y nomás Para que no Si vengo aquí Para pedir información Y ahí Agarró su jale O sea Huyendo de la ley Está curando Entonces ¿Cómo está la cosa Allí con usted? ¿Cómo cayó usted Seas o jale? Hay alguna forma Chistosa o rara Que Ha habido mucha gente Que está en la calle Y alguien se para Y le ofrece trabajo Y de allí Y de allí son De allí son Sin andar buscando Pues Sí es cierto Tú no nos digas Cómo llegaste aquí Y es eso Porque Díganlo Yo estoy bien proud ¿Sí? Sí Está bien pues ¿Cuántas ya me recogites? No más que tú No más que tú A Chino no le vamos a preguntar Él le anda Por contar su historia Sí señor Que a nadie le importa A todo el mundo Le interesa Se te hace así A la garganta Se te hace así Como cerrojo de carabina Para contarnos tu historia Pero ¿Qué crees? No te vamos a dejar Vamos a las líneas telefónicas Buenos días Vamos con el amigo Este Andrés Línea número 5 Amigo Andrés Buenos días Andrés Buenos días Don Cheto ¿Cómo estamos? Viejón ¿Cómo llegó usted A su jale viejón? No pues Don Cheto Mire yo se lo voy a poner fácil Yo trabajaba No no Yo compré una carta de campo Ajá Ya sabe de cuáles ¿Verdad? Sí Pues este Entré a trabajar al UPS De pura suerte Yo tenía como unos 19 años allí Dije pues ¿A qué me hago viejo? Pues ni inglés ni nada Don Cheto Y que me dicen la monedita ¿En qué vas a venir? Usted déjeme Déjeme el jale No le voy a quedar mal ¿En qué vas a venir? En el patín En la bicicleta Como sea Yo no le voy a quedar mal Nomás déjeme entrar Acá con el inglés Open the door Me abrigo por la window Órale ¿Me entiende? Y no pues ¿Cuál? Me tenían que traducir los camaradas allí ¿Qué dijo? No pues O sea que tú no Tú entraste al UPS Sin hablar inglés Sí señor Y ahora les digo Open the door Me abrigo por la window Y ahora sí Pero ya te alivianaste ¿Y cuánto tienes en el UPS? 28 años señor Es que era viejón Es que la historia del amigo Andrés Es que a veces la oportunidad se presenta Y tú tienes que aventar Porque si yo tuviera chance de trabajar en el UPS Y sin hablar Y yo digo No la voy a armar Porque no habla inglés En cambio este vato se aventó como el Borras Con el estilo mexicano Una mano enfrente y otra atrás Y ya tiene 28 años allí Todo está en la mente señor Entonces también uno a veces se Como se dice Se bloquea Este Tú siempre quisiste estar en la radio Giselle Tu cotorrera ese Sí Radio y televisión señor Pero yo entré aquí porque Vine a hacer un casting De hecho para el programa que estoy cubriendo ahorita Ahí testigo Ahí testigo Y mira Y ahora no quiere estar señora Ay estupida O sea que a ver A ver deja ponerte aquí De modo que tú llegaste aquí a la empresa Yo llegué aquí a la empresa A hacer casting de ahí testigo Y ahora te quejas Porque te pusieron en ahí testigo Que lo sepa el mundo No es cierto No de hecho El otro día estaba pensando en eso Dije no manches Llegué aquí Estrella TV Y hice casting para ahí testigo No quedé Pero me jalaron para noticias Para hacer el weather y espectáculos Después de eso Me vine aquí a hacer radio Y ahora que estoy en radio Pues ya me jalaron ahí testigo A lo que en verdad Viniste al principio Exacto Which is weird No gracias Está bien perrona Ahorita no Hijo mañana venga por favor Gracias No sé así nomás Y usted como llegó Cuéntenos Pero la mía está bien chida Le voy a explicar Yo me gradué hija No la mía está bien perrona No no chino Estoy bien enfadoso para hablar Además que tú viste un montón de trabajos Así que no cuenta No pero la radio está bien chido Porque yo no pensaba ser locutor Si le cuento mi historia Que yo no quería ser locutor No chino Yo creo que todavía no quieres hijo No A ver pues venga Mire yo estaba en mi casita Según yo vine a jugar fútbol ¿A dónde vine a jugar fútbol? A Estados Unidos A ver pero vamos Te voy a entrevistar yo a ti Gracias señor Tú venías Tu idea era venir a Estados Unidos A jugar al Chicago Fire Si señor Pero tú venías recomendado Nomás tú creías que podías jugar al Chicago Fire No no tenía mi carta Me la liberaron Tenía mi carta profesional Y me dijeron mis hermanos Vente al Chicago Fire Que aquí hay mucha oportunidad Pues yo me vine a la brava Miquel Charco Cuando llegué al Chicago Fire Si estuve como 6 meses Pero me dijeron No mijo Arreglo papeles Porque como sin papeles Yo pues ayúdenme Y el pipi Cuando uno lo sabe Uno pensaba que le iban a contratar O sea que fíjate que ya me interesó tu historia Verdad que ahora sí O sea tú llegaste según tú Con la ilusión Con la ilusión de jugar al Chicago Fire Pero sin recomendación recomendación. No, nada, señor. Les enseñaba yo mi carta, mire esta es mi carta de que he jugado. Sí, pero aquí no se puede así, necesitas tener visa, papeles, un seguro. Pues agarré una ahí en la 26. No, nada señor, no. Acompáñame a ver esta triste historia. Y terminé en la carnicería cortando carne. Una carnicería ahí. ¿Y la radio cómo fue? Un día fui a unas clases de inglés y la maestra que daba clases de inglés hablaba español me la dice mi amiga y un día me dice oye, una, mi hermana trabaja de recursos humanos en una radio vamos, hay un evento, es una estación nueva y ahí voy, la acompañé y llegando al evento como el que hacemos de fiestas patrias, había un booth de la estación de radio y todos los locutores en el escenario ya sabe allá. Y yo acá y querían regalar camisetas, ve que antes regalaban un buen de camisetas de la radio y me dicen, oye, ayúdame a regalar camisetas, agarré un micrófono repartí y la programadora me dice, oye, ¿eres locutor? Yo, sí, sí soy locutor, me dice, necesito uno para fines de semana, si quieres este lunes ve a radio y que voy a la radio. Pero tú no eres locutor. No, hombre, ni en mi vida, no he hecho nada. Oye, Giro, te quiero felicitar, hijo. ¿Por qué, señor? Porque así te la han navegado ya por 20 años. ¿Ya, por 15, 15? 15 años ya navegándote y la sé sin cerebro. Yo ni moriré. Te tengo una noticia buena y una mala. ¿Qué? La buena que tu historia está bonita. Está chida. Está bonita, de verdad, de verdad. Esa es la buena, qué bueno que te aventaste, hijo. Que así, sin ser locutor, te aventaste y que estés ya por 15 años viviendo de la radio, sobreviviendo de la radio. Y la mala, que sigue sin ser locutor. Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Familia, buenos días! Gracias a la Giselle que nos acompaña tan bonita y al chino que hoy no trae ojeras. Te ves muy fresquecito, Bobbo. Es que déjemele, presumo que ayer dormí perro, perro. O sea, dormí bien, dormí a piernas sueltas, así como debe ser. Así debe ser. Sabes tú, saben ustedes, ¿por qué la gente decimos dormir a piernas sueltas? Yo nunca lo había escuchado. Hasta canciones hay. No, chico. No, a piernas sueltas. Pues yo dormí enguerado. No, no, no. Ay, qué asco. Hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento del programa que van a ser los dichos, los dichos, de puros dichos. Porque la gente y los mexicanos, los latinos, somos puros dichos. Claro. Pero no sabemos qué significa ni de dónde viviendo. Su origen, pues. Y yo les voy a decir, por ejemplo, ahora que me acabo de acordar, ¿de dónde viene ese dicho de dormir a piernas sueltas? Tiene una, tiene una, una historia, una historia y una historia triste. ¿De dónde viene el dicho cuando uno dice dormí a piernas sueltas? ¿Por qué decimos así? A regresarse los platico. ¿No tiene nada que ver con que dormí enguerado y sin taparme? No, diga que no. Al contrario. Tú, macho, ¿cómo dormir? No, no, ahorita mejor te platico. Vale. Don Cheto, el aire. Oiga, familia, buenos días. Inauguramos un nuevo segmento que es... Los dichos de Don Cheto. Los dichos de... Está bonito los dichos de Don Cheto, va. Pero aunque no son míos los dichos, pero aquí lo vamos a tratar de explicar. A ver. Qué significan los dichos, de dónde vienen los dichos, ¿verdad? Entonces, espéreme, como estamos en vivo y no alcanzamos a producir, vamos a hacerle una introducción. Los dichos de Don Cheto. Los dichos de Don Cheto. Los dichos de Don Cheto. Todos sabemos, hemos dicho, hemos escuchado la frase, la expresión dormir a pierna suelta. ¿Qué es dormir a pierna suelta? Que duermes tú muy a gusto. A gusto. Sin ninguna preocupación, ¿verdad? Dormí 12 horas. Es como cuando dicen, no, pues que a Gisela critican mucho en el Instagram. A mí qué me importa sus críticas, yo duermo a pierna suelta. Ok. Duermo muy a gusto, duermo yo muy tranquilo. Es una expresión, pues, de que logramos dormir de corrido, logramos dormir muy descansadito, o tener, como dicen los expertos, un sueño reparador. Eso es dormir a pierna suelta. Pero, ¿de dónde viene esa expresión? También podría ser, Don Cheto, como dormir sin preocupaciones. Exactamente, dormir sin preocupaciones, dormir a gusto. Poder conciliar el sueño sin andar pensando tonterías. Un sueño reparador, un sueño largo, un sueño sin despertar. Eso es dormir a pierna suelta. Pero, ¿de dónde viene esa expresión? ¿De dónde? Esa expresión viene, fíjense nomás, de que hace muchos años, a los presos, a los presos, a la gente que tenían, pues, que los agarraron, los metían a la cárcel, este, los, les ponían un grillete para que no se escaparan. ¿Se acuerdan ustedes de eso de los presos que andaban de rayas? Ajá. Y el grillete, ¿sabes qué es un grillete? Con la bolita, ¿no? La bolita era una bola. Una Blackberry. Una bola grande y amarrada a los pies. Claro. Para que no te escaparas. Para que no te escaparas. No podías correr, tenías que estar jalando esa bola. Ajá. Te llevaban a trabajar casi de esclavo, a construir cosas, o a hacer minas, o a las piedras, a quebrar piedras. Cuando un preso se portaba bien, le daban la oportunidad de dormir sin el grillete. ¿A poco? Sí. Entonces, un preso se portaba bien, hacía sus labores, era un preso, un reo que tenía buena conducta, recibía de premio pasar la noche sin estar sujeto a la cadena y a la bola esta que tenía la cadena. Ajá. No, este, te portaste muy bien, te vamos a dejar dormir a pierna suelta. Wow. Le quitaban el grillete y lo dejaban pasar una noche sin el peso de la bola en su piel. ¡Ay, donchito! En esos tiempos donde los presos cumplían la condena realizando trabajos forzados, eran trabajos forzados, que picando piedra, haciendo muchas cosas, y dormían así a pierna suelta, por eso viene esa expresión, dormir a pierna suelta, que los dejaban dormir sin el grillete de la pata. ¿Eh? Nomás pa' que vean. ¡Qué perro ron, donchito! Pues a mí me gustó mucho eso de picar, ¿eh? Yo sí prefiero picar, pero sin bola, sin bola. ¿De qué estás hablando? Pues estás hablando de picar y dormir a gusto. ¿No? No, tú, 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 te juegues por otro lado. No, no, dormir a pierna suelta es este, ahí viene esa expresión. Eres un enfermo, la verdad. A dormir a pierna suelta, ya ahorita ya saben de dónde viene esa expresión, ¿ok? Así inauguramos nuestro segmento, ¿cómo se llama? Los dichos de Don Cheto. ¡Uy, cómo le echaron producción! ¿Cómo que no le ponemos? ¡Ilústreme, Don Cheto! No, no, los dichos, los dichos, las expresiones dichos. Esto fue Los Dichos de Don Cheto. ¡Chau, chau, chau! ¡Don Cheto! ¡Oiga, señores! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! ¡Un abrazo, gente! ¡Que nos doy! ¡Que me hace el favor! ¡Oye, ¿qué? De seguirme en Instagram, muchas gracias, un abrazo grande. Saludos a mi queridísimo amigo Miguel, que me voy a sobar ahora en mi brazo. ¿Sí? Ni mi amigo Miguel. ¿Qué tiene su brazo, Edad? Mi brazo ya está descompunchinflado. ¿Eh? Y ya leí que me llevaron unas pastillas para el dolor de esas de 800, porque, pues, ahorita ando de drogadicto. ¡Anda recio, anda recio! Perdón, desde que se me olvide, le quiero mandar un saludo a Alas Glass, es una compañía que pone, me fueron a ver al remoto. Oye, ocupo, ¿qué? ¿Del baño? Sí, del baño. Que me hagan el paricutín ahí, ¿no? ¿Qué? Ahí está, ahí está, la tarjeta. ¿Cuál baño? No, 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 se arma, guárdamelo, por favor, pa' que... Y que le mande saludos, porque me dijo, no, dice que Don Cheto me los mande. Yo los mando. A Álvaro Benítez, hoy es su cumpleaños, cumple nueve años. Ah, ¿tú viste el remoto, Dagüe? Sí. ¿Cómo te cuento, control remoto? Bien, bien, la gente fue ahí, puro China Nation. Órale. A Álvaro Benítez, cumple nueve años. Un abrazo a Álvarito, un beso grande. Amigos de Alas Glass, ahí pronto, pa' que vayan a hacer un paricutín al cantón. Ocupo un handyman perro. Perro. Perro, un handyman bueno y que no sea huevón, porque los handyman son re huevones, Vale. La neta, sí. Los handyman son re huevones. Me ha topado, tiro por viaje, pura, puro marrullero. Y les va bien. Un buen handyman se han echado 300 lucas al día. Caramba, Elisa. Sí. Pero son bien marrullerísimos, Vale. Bueno, Isabel Herrera, que trabaja en una compañía de costura ahí en Los Ángeles, y Ángel Valladares, ahí de la Pacifica, la 56. Jalaos. Oye, Chino, hablando de que tú ahorita andas en boca de todos, tuviste la genialidad el sábado de un tema, ¿verdad? El viernes, señor, quedó pendiente la encuesta. Ah, el viernes, el viernes, adelante. Y es que ahora, quieran o no, todo lo encontramos en el mendigo YouTube. La verdad. Todo. Todo. Si usted quiere hacer de comer y no tiene ni idea, en YouTube puede aprender todo. Por ejemplo, yo aprendí ahí a hacer dos, tres comidas. Por ejemplo, que dices, ah, quiero ver la pasta como hacen del Olive Garden. Ahí métete y ahí te dicen cómo hacerla. Entonces, ¿qué has aprendido del YouTube? De YouTube. Y que en verdad ahí te haya salido chido. Sí, y Leti, que el chino el otro día contó una chida de una parte de un carro. Adelante, chino. Yo tengo mi carro y se le madreó como el motor que avienta el aire acondicionado, que avienta el aire adentro. Fui al dealer. Me cobraban dos mil trescientos dólares por cambiarle el motor. ¿Qué? Que iba abajo del tablero y no sé qué. Sí, te echan un... Y me habló un compito y me dijo, mete al YouTube, hombre, nada más quitas esto y vas a ver. Ordené la parte en eBay y sí, me aventé un... ¿Y se armó? Y se armó y lo cambié. Con el YouTube. Con el YouTube. Me gasté sesenta dólares en la pieza. Yo le tengo una que... Yo tengo una que también... A ver, yo aprendí a cómo tronarme los barros. ¡Ay, no! ¡No, no, no, viejo, no! No, que estoy jugando, vale. Adelante y dice... Lo grabó. Lo grabé. No, estoy jugando. Así le creo. No, no, no. No, claro que no. Además no tiene barros. Los viejitos ya no salen espinillas. Claro que no. A ver, los de barros. El... Don Chito, yo aprendí a hacerme las uñas por medio de YouTube. Fíjate que he notado algo en ti y eso es muy... Lo voy a decir al público, a nuestros cuatro escuchas. Giselle trae unas uñas muy bonitas, pero ella se las hace aquí en el cabina, ¿eh? Sí, venimos. Ella se las pinta y les hace sus Mickey Mouse. Ya. Te traes tú una maquinita como que te la seca o no sé. Para el UV Light, ajá. Entonces, ¿tú no gastas en uñera? No, ya no. Es muy caro, me han dicho. Es muy caro, Don Chito. Hice matemáticas de lo que me he ahorrado nomás haciéndome yo las uñas y no lo que me gastaba antes y me ahorré como casi dos mil dólares. No, ¿cuándo yo me la... ¿Al mes? No, al año, pues. ¿Al año? Pero al año ya salgo porque están caras. Señores, entonces sí está la cosa. Cosas que aprendió usted en el YouTube. O sea, que digas, yo no sabía y... ¿Y con el YouTube? Con el YouTube. La gente iba a hablar bien harta. Gente, adelante. El número de cabina es el 818-563-1055, 818-563-1055, llame o a las redes sociales de Don Chito al aire. Y regresamos después de este corte. Don Chito al aire. Señores, ¿qué ha aprendido usted en YouTube? ¿El YouTube sirve para algo, nomás que lo usamos nomás para post-onder? Depende para qué lo uses un chito, ¿no? Yo no tengo paciencia con el YouTube, ¿eh? Yo no... ¿Tú no has aprendido nada? Nada. Nada. ¿Por qué no vas ahí? ¿Qué digo, Chito? ¿Cómo no vas si hasta yo he aprendido? Yo aprendí a hacer lomos al town. ¿Por YouTube? ¿Por YouTube? Ustedes... Yo he notado algo. Ustedes son las personas que neta va al YouTube para buscar recetas. Sí. Ustedes muy de esos. Yo aprendí a hacer lomos al town en YouTube. Aprendí a hacer este... Aprendí a hacer este... ¿Qué más aprendí a hacer este... ¿Qué más aprendí? Pero pregúntale, ¿puede ser una pregunta respecto a eso? ¿Sí le quedó perro? El lomo saltado me quedó más que decente, ¿eh? Pues no es que perrón, pero aprendes algo que hay en tu vida. No, es cierto que tiene que quedar el perrón. ¿Sabe qué? Yo le copié que usted me mandó, la sopa toscana. ¿Y qué tal? No, mis hijos ahora dicen que está mejor la mía que la del... La sopa toscana de Loli Garden. Es que yo tengo una cosa y mi familia me ha hecho y carrilla, mis hijos y mi esposa. Porque yo voy a un lugar y yo probarlo y digo, esto yo lo puedo hacer. Y siempre me echan carrilla. Ya, variancito, seguro que vas a decir que esto tú lo puedes hacer. Le dije, sí. Y yo una vez me aventé en el YouTube la sopa de Loli Garden y me quedó perra. Y le dije a Chino, está bien fácil. Y le dije a Chino, ¿cómo más o menos? Y no, hombre. Soy maestro. Ahí te va, cuacha, lo que dice aquí. Don Chet, ¿cómo está? Mire, yo, a mí me empezaron. Qué genial es esta opinión. A mí me empezaron a seguir en Instagram unos hombres muy guapos. Hola, ¿cómo estás, guapa? Ay, 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 qué guapa eres. Y empezamos a platicar con ellos. Entonces, un día, uno de estos hombres me dice, te quisiera conocer. La verdad que ando buscando yo juntarme con alguien. Y tú tienes todas estas cosas. Me echó un choro ahí. Pero algo me decía a mí que estaba muy guapo para mí. Entonces, yo me metí a YouTube y agarré un tutorial donde podía rastrear si era verdadero o falso el perfil. Ajá. Y no sabía lo que me encontré. ¿Qué, señor? Pues que aprendía a rastrear las fotos para no caer en perfiles falsos. Obviamente, ese guapo era un perfil falso. ¡No! A mí me ha pasado un buen. Me mandan request de, ay, papacito. Y ves las fotos y dices, ay, güey. Pero ya, las pones en Google y ahí sale de quiénes son realmente. Y dices, ah. Un señor. Ok. Esta está bien buena de Edgar. Dice, yo aprendí en YouTube y sigo aprendiendo lo que se nombra en inglés coding. Crear páginas de internet, aplicación para teléfonos y saber cómo analizar datos. Me acabo de graduar de la universidad con diploma de información sistemática y analítica. Pero todo lo que he aprendido ha sido más en YouTube. Y más que la que en mi carrera de la universidad, señor. Cómo codificar, descodificar datos, aprender a hacer aplicaciones para teléfonos. Tengo una perra, don Cheto, de Raúl. Dice, yo aprendí a ser mixólogo en coctelería en YouTube. ¡Perro! ¡Perro! El Raúl se la rifa. Está chido porque además, aparte, cuando ya haces showcito y todo eso. Y hacer drinks perronas, los tips. Se va bien, ¿eh? Vamos con Claudia. ¿Cómo estamos, Claudia? De Canoga Park. ¿Cómo estamos, Claudia? ¿Qué aprendiste en el YouTube? Hola, don Cheto. Hola, mija. Ay, no me gusta decir, mija. Ay, sí, no, dije, mija. No, mija, me sacó de onda de YouTube. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué aprendiste en YouTube? Pues yo aprendí a maquillarme en YouTube. ¡Bien! ¡Oh, my God! No, una pena maquillarte. Hasta peinarte también. A ver, ¿cómo te aprendiste a maquillarte, Giselle? Ah, también en tutoriales de YouTube. En tutoriales de YouTube. Cuando quería aprender, no sé, cierta cosa o de ciertos productos, te vas a YouTube también. Si quieres saber de algún producto, te metes a YouTube y ahí salen un montón de influencers que te dicen si vale la pena o no. Vamos con Rocío de Long Beach. Eh, Rocío va a hablar por su esposo. Buenos días, amiga, Rocío. Buenos días, don Cheto. ¿Qué aprendiste tú en YouTube, beautiful? Por favor. Mire, mi esposo este se le descompuso su troca, su mamalona y le cobraban 3,500 dólares. Ajá. No dijo es demasiado, pero era el problema de la mera, de la cabeza, de la troca. Ajá. Y se puso en YouTube, don Cheto, y la compuso la troca y de hecho yo le dije a mi hijo, tu papá no voy a poder componer su troca viendo YouTube. Y dijo, mi hijo, sí, sí, mami, yo creo que mi papá la va a componer. Y don Cheto la compuso. ¿Sí pudo? De las cabezas del motor. ¡Wow! Su troca de las cabezas del motor. Eso sí está cañón. Mire, dice, don Cheto, yo aprendí el pre-trip, no sé qué sea eso, para sacar la licencia comercial clase A. Porque soy un burro macetón para el inglés, me metí a YouTube y lo aprendí como si fuera un poema, ¿eh? Para sacar su licencia comercial clase A en YouTube. Oye, tú, pues está chido ese jale. Te ayuda, don Cheto. Sí, hombre, deberíamos de poner más atención al YouTube. Yo me hice ciudadano por medio del YouTube. Ok, bien, tirada la bola. ¡Oh, qué buena onda! Bien, a ver, aquí me está entrando aquí un camarada, pero no me dice que... Eh, don Cheto, ¿cómo está? Aprendí a arreglar pequeñas, pequeñas, pequeños motores, depodadoras y de generadores de electricidad y todo ese tipo de cosas en YouTube. Y la verdad, cada vez en vez me gano una feriecilla, arreglo compresoras de gasolina para la raza que andan en la construcción. Y es una feriecilla extra y todo porque lo aprendí en YouTube. Ahí puede estar el trabajo de... Un part-time job. Sí, aquí, allí, que el soy yo. Pues sabe que yo también, bajita la mano lo de los teléfonos, arreglar las pantallas y eso, pues también muchas cosas ahí pueden... Ahí le va, don Cheto. Guache, yo una vez en una rifa del trabajo, está muy interesante. Me gané un aire, uno de los aires acondicionados, que se llama Nest. Entonces yo lo quise instalar en mi casa y yo ni sabía. ¿Cuál es el Nest? No sé, don Cheto, primero. Él es el... La bolita, esa bolita. Esa perra. No, perrísima. Dice, el chiste que me metí a YouTube a instalarlo y lo pude instalar. Mire, no le miento, llevo 18 Nest instalados entre puro conocido. Y son de 100 bolitas cada vez que voy a instalar. ¡Nita! ¡Ay, yo voy a instalar los grandes a los compas, chico! Oiga, ¿qué perro está? No lo había... No lo conocía. Oye, está perro ese, hijale. Es como un Smart AC, ¿no? Dice, mi compa tenía un carro estándar. Y me dijo, no te lo puedo prestar porque no sabes. Pues gracias a YouTube aprendí a manejar estándar. ¿Eh, cojole? Está perro eso. Ahí está, don Cheto. Usted no maneja estándar, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que sí, sí manejo estándar. ¿Yo? ¿Sí? Güey, ¿cuál es el estándar? No lo está... Cambio de velocidad. Ah, no. Yo no la manejo. Es que no le hice de cambios. Ah, no, usted quiere que le comiente que agarrón usted. Bueno, ahí te va. ¿Qué? Aquí, mi compa. Don Cheto, ahí le va. Yo hago pasteles. ¿Y cómo aprendí? En YouTube. Hice un pastel que me quedó re mal. Luego hice otro que me quedó un poquito mejor. Luego hice otro que me quedó más mal. Y luego otro mejor. Y poco a poco, poco a poco. Ahorita, ¿sabe qué? No solo sé hacer pasteles. Ya empecé a decorarlos. That's so cute. Diana Solís. Bien, don Cheto. Muy bien, bebé. No le vamos a creer hasta que nos mande un pastel. Dice, Carlos Lozano. Chequicinesta. Don Cheto, una vez yo me metí a YouTube y vi a un vato hacer una casa. Y dije, yo puedo hacer una casa. Ahorita empecé a los 17 años. Tengo 20 años. Y acabé una casa de tres pisos. Yo la hice solo. ¿Aquí o en México? Ya ratitos. Deja preguntarle. No, no. Pero eso sí ya está más cañón. De tres pisos. Sí, está tan bien. O sea, por ejemplo, yo he aprendido también a poner drive. Lo que usted quiera. Pero ya sí necesitas códigos. No, mi compadre. Yo tengo un compadre. Mi compadre. Tú, ese vato te haces una casa al solo. Sí. Pero él sin licencia. O sea, así nada más de aprender así a la... O sea, no tiene licencia. No tiene licencia, pero sabe y es curioso. Es que hay raza, lo que uno antes llamaba raza curiosa. Hay raza curiosa. El mundo se divide en dos tipos de gente. Los curiosos y los que no valemos madre. Obviamente yo estoy del lado de los que no valemos madre. Tú no, chino. Tú estás de los curiosos. Yo sí. Porque a ti sí te gusta la curiosidad y a las cosas. Yo sí. Chapis, chócala. Tú estás acá conmigo. Ahora es de mi banco. Hablándolo por lo claro. Giselle, chócala. Tú estás acá conmigo. ¿Por qué? Sí le inteliges a cosas tú. No, prefieres pagar. Sí. Las uñas y yo me amarré dinero. Sí, cheto. Yo una vez le saqué unas fotos y un pedacito de video a mi hijo en un cumpleaños. Pues ahí tiene que me puse a ver tutorial de editar fotos y video y un día entre familia en un Thanksgiving yo puse el video editado y las fotos en un CD para verlo en el CD Blu-ray. Y bueno, el chiste es que la demás familia dijo, a ver cuándo, a ver cuándo, y ahora me dedico en parte a editar fotos y video. No manches. Y cobro 200 dólares. Y lo hizo por YouTube. Sí, qué padre. No inventé. Don Cheto, mi nombre es Elida. Besos, Elida. Yo manejo maquinaria pesada. ¿Cómo crees que aprendí? ¿Cómo? Dije, aprendí, eh, dije, deja aplicar, apliqué por una posición y mientras me llamaban yo ya había visto videos y seguí viendo más y más videos y más videos. Cuando llegué ahí hice el examen y me decían, ¿cómo le haces esto? Pa, pa, pa. ¿Cómo haces esto otro? Pa, pa, pa. Y pasé y ahorita manejo maquinaria pesada. No inventé. Oye, el YouTube vale tal, tal, si vale. ¿Te ahorras dinero, Don Cheto? Todo. Ah, dice el vato de la casa, dice que él trabajaba en Indiana y que lo hizo y ahora trabajo de concretero con todas mis licencias y por lo de YouTube. Eso, felicidades, qué chido. No cabe dudar, vale. Y uno que nomás ir a ver, ahí te va. Se divide aquí en dos. Me voy a regañar yo. Dígalo, dígalo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que aprovechan el YouTube, las herramientas que te da y los que nomás usamos el YouTube para matar el tiempo. Yo soy de los que matan el tiempo. Me too. Porque hay de todo allí, vale. No, yo ando viendo, yo ando viendo güey que se truenan los barros. Los barros. Ando viendo güey que se truenan los barros. Guilty. Y cuando menos pienso llevo dos horas viendo a unos en la India que le sacan unas cosas negras de la nariz. ¿Y ya aprendió? Y no, y no aprendió. Y hasta digo yo, ¿cuándo me salió uno de esos para que salgan los barros? Hasta quieres tener uno para calarle, ¿ah? Oh, cuando ando tiernito, me pongo a ver videos de los que vuelven de la guerra y se encuentran con sus familias. Y duro dos horas, llori, llori. Vamos a regresar con Yesenia Andrew y la interpretación de sueños. No sé si usted quiere que le interprete sus sueños, Yesenia. Pues márquenos ya al 818-563-1055. Regresamos con más aquí en Don Cheto al Aire. Don Cheto. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al Aire. Familia, ¿qué significa los sueños? Eso lo vamos a ver el día de hoy con Yesenia Andrew. Quiero mandar un saludo antes porque me lo pidieron desde ayer. A ver. A todas las chicas que son como 30 personas que nos escuchan todos los días. Este, en una bocina en Cresco Carpintería. Cresco Carpintería. ¿Dónde quedaron? Tengo entendido que es allá para Osnar, por esos lados. Especialmente a María Gámez que cumple años el día de hoy y le mandamos un abrazo grande. Queremos pastel. Y es muy fanática del programa. María Gámez, un abrazo a usted y a todas las chicas guapas que trabajan ahí en Cresco Carpintería. Manda un favor. Cresco Labs, no. Cresco Labs en Carpintería, California. Eso. Cresco Labs se llama. La ciudad es Carpintería. Muy bonito el pueblo, ¿eh? ¿Para dónde queda, don Che? Por todo el 101. Ok. Por todo el 101. ¿Para el norte? Pasando Osnar. Ah. La carpintería antes de Santa Bárbara. Ah. Polo chiquito, pero muy bonito, Carpintería California. Y a Cresco Labs, un abrazo. María, felicidades. Happy birthday, beautiful. Ahora sí, damos la bienvenida a otra que también queremos bien, Muchotti. Es Yesenia Andro. Y en nuestra carpintería está más arriba. San Francisco. En la Bahía. ¿Otra carpintería? No, no, pero allá vive. ¿Quién? En el área de Bahía. En la Bahía. Ya, por eso, pero también la queremos mucho. ¿Cómo estamos, Yesenia Andro? Sí, no estamos correcto. Por primera vez, Don Cheto. Buenos días. Qué gusto saludarte, queridísima. ¿Lista para interpretar los sueños? Claro que sí, Don Cheto. Aquí estamos listas. Yo tengo una noche mala. No recuerdo qué sueñé, pero fue una noche muy mala que tú y yo. Pero ando bien, ¿eh? Ah, sí. Y ahí si las pases con mis noches malas. Digo, no tengo que dormir de al 100 o dos días, ¿no? Claro. Pero bueno, la gente, si usted tiene algún sueño que quiera que le interprete a nuestra querida Yesenia Andro, puede mandar un mensaje a Instagram, Don Cheto Alegre, y yo se lo digo a Yesenia por usted. O nos puede hablar directo aquí a la cabina. Claro que sí, es el 818-563-1055. 818-563-1055. Llame o las redes sociales de Don Cheto Alegre. Don Cheto, ¿cómo está? Mi nombre es Laura y yo soy de las personas que, como dice usted, soy muy mollera seca. Nunca me acuerdo de mis sueños, pero quisiera saber, este que sí me acordé, que le pregunte y por mí Yesenia sobre este sueño. Soñé que las plantas de vegetales que tengo dieron muchos frutos. Tenía una planta de tomate que tenía bastantes, los chiles también que tengo ahí daban muchos frutos en mi sueño. Todas las plantas de mi casa daban muchos frutos en abundancia. Un saludo para todos en la cabina. Laura Lua. Saludos. Sí, claro que sí, Laura, a todos los que nos escuchan, siempre soñar frutas, verduras muy bonitas, significa prosperidad. Pero en este caso, si tú las estás sembrando, significa apertura de negocio y prosperidad del mismo. Oh, eso es bueno. De hecho, yo hasta, yo que no sé nada, les puedo decir que yo creo que soñar frutas, árboles frutales llenos al rebosar. Son cosas buenas. Son cosas buenas, ¿no? Son cosas buenas. Fructíferas. Así es, Don Cheto. Solamente cuando es un niño, ahí sí, cuando miramos a uno de nuestros hijos con una canasta con frutas, nos está avisando que necesita ayuda espiritual o que necesita una limpia espiritual. Es solamente en este caso cuando cambia algún niño o nuestro propio hijo. Oh, qué, vale. Dice por acá, Yesenia, ¿qué significa? Soñé que andaba viajando por el espacio y vi muchos planetas extraños como de colores y gaseosos y según yo andaba buscando la tierra porque andaba perdido. Sí, siempre soñar o volar significa libertad de espíritu. Cuando nosotros vemos otras cosas que son irrealísticas, son el mismo sueño, podemos tener visiones. De alguna manera significa que no nos estamos encontrando a nosotros mismos. Y como dijiste, Chino, en algo si estás correcto, hay dos carpinterías. Una, como dice Don Cheto, cerca de Santa Bárbara y otra por acá, al lado de San Rafael, cerca de San Francisco, California. Dice Don Cheto, salúdeme a risueña, Andro, I love you, viejo guango. Quiero que le pregunte, por favor, ¿qué significa soñar que estoy en un templo escuchando misa? Y también, en ese mismo sueño, un amigo me dijo que iba a ser papá. No me dijo si iba a ser papá el amigo o si iba a ser papá el amigo, yo creo que el amigo iba a ser papá. Pero estar en misa, estar en un sueño escuchando misa, ¿qué significa Yesenia? Sí, sí, el amigo le confesó eso estando dentro de la iglesia, ahí sí está caramba, significa apertura de muerte, así que cuidado, siempre hay que poner una contra, o como le hacían en la antigua y lo hacía mi madre, mojar esas sandalias en prácticamente agua bendita y ponerla en forma de cruz debajo de la cama. Entonces, si tu amigo te lo decía ahí adentro, significa apertura de muerte, dentro del templo y escuchando. Oiga, Yesenia, sí, pues usted ya nos había dicho que soñar si dentro de una iglesia tenía sus connotaciones así como con la muerte y me da mucho miedo. A mí es Ijali. Oye, Ferrari, pásame la línea número dos, ¿quién está ahí, hija? Vamos con Sergio, señor. ¿Cómo estamos, querido Sergio? ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire? ¿Te escucha Yesenia Andro? Hola, buenos días, gancheto. ¿Qué pasó, Goli? Buenos días. ¿Qué hundo? Mira, lo que yo he soñado es mucho soñar con güeyes, pero cuando soñé la primera vez perdí a mi papá y a su señora y a un hijo de él. ¿Soñar con güeyes? ¿Qué estaban haciendo los güeyes en tu...? Me correteaban. Te correteaban, te correteaban. ¿Recuerdas el color? ¿Recuerdas el tamaño? ¿Eran más grandes de lo normal? ¿Más chicos? ¿Más cornudos? No, no, eran normales. Don Cheto, pero escuchó. Los colores eran negros y blancos. Que cada que sueña con los güeyes, alguien muere en la vida real. Su papá y la esposa de su papá murieron después de soñar con güeyes y cada que sueñan con güeyes pasa algo fuego. Algo malo. Pues, ¿qué es? Esa cuestión no se la hicieron en la Biblia a Moisés, hijo de Moisés, también que soñó con güeyes el rey, ¿no? ¿Cómo estamos, Giseña? A ver, aquí en este aspecto. Sí, es muy interesante y lo hemos hablado muchas veces a través del show cuando nosotros llamamos güeyes o toros que están detrás de nosotros, que nos están correteando. Tenemos esa ansiedad y esa inaxiabilidad a través de los sueños. Definitivamente, Sergio, tienes mucha clarividencia, tienes mucha percepción y eso te lleva obviamente a que los hagas a touch, a cada pérdida, a cada problema muy fuerte. Te recomiendo, obviamente, que siempre escribas porque ya en tu caso son sueños recurrentes porque tienes mucha percepción y clarividencia que significa que puedes ver el futuro y sentir y perseguir a través de los sueños. Ok. No, qué feo, don Cheto. Yo también he soñado con güeyes. Fíjate, ¿verdad? ¿Y qué o qué? Un día estamos todos en cabina y... Ay, hay un día. Están jugando. Están jugando, vale. Entendió, entendió. Dice, don Cheto, Laura, Herrera, dice, don Cheto, saludos a todos. Tengo una hija de seis años que el otro día se levantó y me dijo, mamá, soñé que le dábamos comida y refrescos, que me daban comida y refrescos echados a perder. Y nosotros le decíamos a mi hija, cómetelos, cómetelos. Y ella dice que en el sueño decía, pero no sirven, están echados a perder. ¿Qué significa que nosotros de papás le dábamos comida y echados a perder a nuestra hija? Ay, qué horror. Ella lo soñó. Que tienes que tener mucho cuidado con quién la dejas y quién confías, porque definitivamente es apertura de algo negativo que ya en el presente está alrededor de ella. Estás confiando demasiado. Sería bueno escucharla o preguntarla o hacerla dibujar algo para ver qué es lo que está pasando en su vida. Sí, sí, es una cosa. ¿Echarle ojo, don Cheto? Sí, sí, sí. ¿Ustedes nunca han ido así al psicólogo? Sí, de chiquita. Luego te dicen, dibuja cosas. Sí, a mí me hicieron dibujar. Yo fui de chiquita. ¿Y qué dibujaste? No me acuerdo. Dibujas muchas cosas, te hacen dibujar un árbol, una persona, tu familia. Yo dibujé un gallito inglés. ¿Un gallito inglés? ¿Qué es eso? ¿Un gallito inglés? Quítale el pico y los pies. Luego se los voy a dibujar ahorita para que vean. Vamos con el amigo Roberto. Déjame, pásame un paspe para dibujarle un gallito inglés aquí. Vamos con Roberto que soñó pelos. ¿Cómo estamos, Roberto? Ay, más o menos, don Cheto. Pelos en la lengua que me lo estoy arrancando. Ya lo he soñado como tres veces. ¿Pelos en la lengua? Pelos en la lengua. ¿Qué significa eso? Si definitivamente estabas soñando que tenías cabellos en la boca cuando nos los estamos sacando, los vemos en nuestra lengua, inclusive cuando nos los vemos en nuestras manos, significa trabajo espiritual. Así que te recomendaría, Roberto, que te fueras a leer las cartas o que quisieras algún tipo de protección porque es trabajo, trabajo presente espiritualmente, obviamente trabajo negativo. Uf. Oh, my stars. Ya le dibujé aquí el gallito inglés, hasta ahí. Ahí te va, hasta ahí. Este es un gallito inglés. A ver. A este gallito inglés, míralo con disimulo. Quítale el pico y los pies y vamos con más llamadas telefónicas. Juan, es el exilio. Vamos con Juan. ¿Cómo estamos, Juan? Está muy feo. Está muy feo. ¿Cómo estamos, Juan? Está top. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ahí? Andamos bien perrones, hijo. Nomás que sí traíamos como cierto que en sacomo porque pues ya ves tú. ¿Eh? Oye, ¿cuál es tu sueño que estuviste? Mire, la mera verdad estuvo bien raro mi sueño. Nunca había soñado esto. Entonces soñé que estaba en un cuarto medio oscuro quizás y estaba con mis hijas y con unos sobrinos. Ellos estaban jugando, pero en ese cuarto había como unos tipos monos y estaban unas veladoras prendidas. Entonces en eso yo me acerqué a la veladora, pero yo estaba barriendo y de repente solamente le hice la cruz, o sea, el pertiné. Y cuando yo hice eso, como que la veladora explotó, pum, y aventó una lumbre hacia arriba y empezó como que se empezó a prender todo. Y yo queriendo agarrar a mis niñas y mis niñas asustadas, corrieron hacia la puerta a querer abrirla y no podían. Es definitivamente muy fuerte, Juan. Es interesante. Muchos de los sueños que estamos viendo hoy se refieren a trabajos espirituales. Pero recuerden que siempre que soñamos fuego significa que estamos tratando de purificarnos, de limpiarnos. En este sueño, Juan, fue muy específico en muchas cosas. A veces creemos, Don Cheto, que porque los niños son pequeños, la gente no quiere dañarlos. Y créanme lo que sí pasa. Entonces tu sueño te está diciendo que hay trabajo espiritual, que tienes que hacer algo para de alguna manera proteger. Inclusive te voy a decir, Juan, que todos los agostos yo regalo dos mil protecciones para los niños totalmente gratis. Y no acepto que nadie me dé ni donación ni nada. Entonces te invito a que estés al pendiente porque sí necesitamos proteger a nuestros hijos. Porque existen las envidias, los recelos de los sexys y de muchas personas alrededor. O hasta el ojo, como dicen, Yesenia. Decimos en mi rancho le echaron un ojo. Así es. Esas malas energías. Yesenia Andro, qué gusto escucharte, querida. Te queremos mucho. Gracias por este segmento que nos regalas todos los miércoles. Y obviamente para más preguntas con ella directamente y ver sus videos en su canal y todas esas situaciones. ¿Cuáles son tus redes sociales, Yesenia Andro? Muchas gracias, Don Cheto. Y es inexplicable. Inclusive a veces ya la gente me dice, resuña a Andro. Y por más que trate de ser seria, me fascina igual que a todos los... Y a mí me halaga que es clara yo. Y me hace reír increíblemente. No puedo mantenerme seria. También lo amo, Don Cheto, y a todos ustedes. Y ya saben, redes sociales, Yesenia Andro. En Facebook, en Instagram, inclusive en TikTok, en Astrología y todo lo demás. Y como siempre digo, namasté, que significa mi alma, salud a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Exactamente. Namasté, que significa, pues, no hay café. Namasté. ¿No está chido ese chiste? No. Es chiste, me encanta. Y a nadie hace rir. Yo sí me reí. Estoy avanzado. Estoy muy avanzado yo en la comedia, vale. Gracias, Yesenia Andro. Un abrazo grande para ti. Y ahorita regresamos. Con más. Con más aquí a este bello, bello, bello por el lado que usted lo vea, programa. Abre ese en el gallo. Ok, ahí te va. Este gallito inglés, míralo con dice, mulo. Eh. Ajá. ¡Ando! Bien desvelado, tú. ¡Durmí tres horas! Ay, pobrecito, pues está perropa. Pues sigue durmiendo tres horas, señor. ¿Por qué todo? Viene el puro millón. Al vengo, al vengo, viene arrebatado. A tres horas ocho tres horas. Ya está como weis, voy a llegar a la casa y yo. Oiga, familia, como querés que sea, sin Yolanda Maricarmen, ¿eh? Exacto. ¡Andamos! Al puro millón. Pero qué está la cartera, bien hinchadota. Traigo la cartera gorda como Capulina, dice la canción mía. Oiga, este, ¿qué les iba a decir? Tengo un tema, pero no quiero tocar este tema porque es muy sepsoso. Y yo no me gusta mucho tocar temas muy sepsosos. Después de lo que me hizo. Bueno, si el público aquí, si tú y si tú, porque tú eres también, tú eres como yo, sé muy, muy, este, este, muy pudorosos. El tema es sepsoso porque es una, es una mujer casada. Ese fondo perrón, ¿qué onda? Ahí está perrón ahí, ¿eh? Ah, I'm too sexy for you. Ah, I'm too sexy for my son. Te lo he cantado un pelón, ¿eh? Sí, no me acuerdo. Noventera. ¿Verdad? Cuando el chino bailaba las de Caló. Sí. Caló ahora te lo dice. No, no todo el rap es para reírse. Que eres como ustedes, como gente decente. No esperes a que el mundo reviente. Ponte atento y con el tiempo sabrás que lo que digo ahora lo siente y comprendo. No sé qué tanto. Ponte atento, ponte, ponte atento ya. Ay, don Chet. Es que trata baila. Es un baile de robot, don Chet. Ok, ahí le va. Esta señora trae una duda muy grande y que si su esposo es gay. Ay, no invento. A ver, a ver, a ver. Se las platico de bien a bien. Sí, sí, sí. ¿Procedo o no? Sí, señor. Yo digo que sí, señor. Ok, bueno. Señor, usted tiene que proceder. Los niños están en la escuela, no se preocupen. All right, all right, all right, all right. Ahí les va. Estaba yo Instagrammeando con los reescuchas, ¿verdad? Y, este, me manda un mensaje una mujer casada que me dice, don Chet, tengo yo una duda muy grande. No sé si mi esposo es gay. No manches. Sí, 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 sí. Tengo la duda y quisiera saber si mi marido es gay. Y entonces yo le pregunto, ¿qué te hace pensar? Y ella me contesta. Ay, es que puede ir, Lely, tú. No, no, usted lea. No, 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 no sea vergüenza. Ok, ¿desde qué te hace pensar para abajo, gay? Venga, Lely, tú. ¿Qué te hace pensar? Y dice la chava, el que quiere que yo lo penetre y sus movimientos medio afeminados. Ok, es que él, el vato, el mujer. O sea, el vato quiere que la morra. ¿Digo lo demás? Sí, puede decir lo demás. Y luego dice, ok, esto preguntó, don Chet, ¿cuánto decir? Sí, tú dices la plática. Don Chet pregunta, ¿cuándo lo penetra, se mueve o camina afeminado? Y dijo, dijo la chava, se me ponen cuatro para que yo le dé. Y al caminar tiene un aire femenino. De hecho, va al salón de belleza conmigo y se hace wax y las uñas. No, no, sí es, sí es. El wax donde se hace, el wax uno. Sí, 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 sí es. El wax, el quitar los palos de todos lados. Ok, a todos, síguela y síguela conmigo. Y luego dijo, don Chet, ¿no? No, pues, sí, 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 sí. Nuestra sexóloga, nuestra sexóloga ha dicho que los hombres tienen el, el, ¿cómo se llama? El punto G. Allá, pues, en la terminal de autobuses. ¿Verdad? La terminal de autobuses. Porque sí, es que en realidad el, 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 el remolino chino, el remolino chino, como es los juegos que iban a los ranchos, el remolino chino. Yo voy a decir remolino, pero ustedes ya saben qué es, el remolino es una terminal nerviosa, por eso le digo la terminal de camiones. En mis pliegues. Es una, es una terminal nerviosa y, y esto sí tiene, por cierta, este, pues, un nivel de excitación, el hombre puede alcanzar niveles de excitación. Dicen los que le han calado, a mí no me vean, que, pues, nunca vistos, ¿verdad? Que tú crees, como hombre, que has alcanzado el nivel de excitación máximo, teniendo, pues, ahora sí que, intimidad normal, convencional, pero que si nunca han explorado esos desiertos secos del Sahara, desconocidos. El terminal de autobuses no ha sentido el verdadero placer, dicen los sexólogos expertos. No lo digo yo, 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 qué, güey, y sé, ¿verdad? Una puercota. Bueno, entonces, este, pues, ¿cuántas va que va? No va la plática, ¿verdad? Es que usted dijo, yo solo soy una puercota. Entonces, entonces, está la cosa. Dicen los sexólogos, dicen Elmira Cárdenas, que, que nomás son un hombre que goza de su sexualidad, que no lo hace gay. Decirle a su pareja, dale, pues, vea, este, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Préndete. ¿Verdad? Este, este, adelante. Pero en este caso, Don Chito, yo diría. Pero yo creo que vamos a hablarlos. ¿Cuáles son los límites, no? No. O sea, puedo preguntar eso, pero yo pienso diferente. A ver. Yo creo que si es un camarada que fuera del sexo, no tiene un comportamiento femenino, probablemente, y sea nomás un fetiche o una, ¿cómo se le llama a todo esta...? ¿Es un fetiche? Sí, sí, una exploración de su sexualidad plena, plena. No, es plena. O sea, plenitud. Que quiero gozar yo mi sexualidad en plenitud. Y eso me da mucho placer. Bolas, don Cuco. Bolas, don Cuco. Pero si yo, en el día a día, también tengo ciertas maneras, formas de, al caminar, al hablar. Afeminar. Afeminar. A lo mejor, a lo mejor allí sí te entra la duda de decir, ¿no será que mi esposo o mi pareja? Porque si una cosa es que tú llegues y, vieja, este, vieja, este, a ver, adelante. Es tan bella, tan bella, tan bella. Adelante. Como dice el chiste, ¿ah? Y con arena para que, este... Bien feo, bien feo. Si chiste muy feo, ya no digan eso. Ah, entonces, otra cosa es que durante tú, tú, supongamos que yo soy mujer, tú hubiera bien bueno, ¿no? Y mi esposo me dice, dale por, dale por ahí. Pero yo veo que es un bato bien. A lo mejor digo, está explorando, sí, el camarada. Pero si en el día a día me dice, préstame el polish. El nail polish. Vámonos al... O si tiene el pelo y se lo seca con secadora. O se echa más cremas que yo para dormir, sí, a lo mejor digo, hay peligro en el área. Claro. Hay peligro en el área, ¿verdad? Para mí que le gusta que le metan gol. Entonces, la pregunta para nuestros cuatro radioescuchas en este tema tan colorado que yo no quiero tocar, pero pues ya lo tocamos. Sí, señor, es importante. No tanto si el amigo es que yo, no, que no lo sabemos, pero ¿cuáles son, como dijo Chino? Los parámetros. Hasta donde es donde es un gusto válido, la línea divisoria entre eso, es una exploración de su sexualidad total y ya tiene una preferencia por hombres. Porque, ok, hay hombres que dicen, y la mayoría de personas dicen, vato que ya se deja hacer cosas en el área chica, ¿verdad? Ya es, ya es, este... Como dice uno vulgarmente y el otro bando, ¿verdad? Con respeto a la comunidad. Trato de ser claro, ¿sabes? No encuentro las palabras que son muy ignorantes. Este, ya que se deja hacer cosas en el área chica, ya, ya, este, ya... Lo que busquemos ya es, ya es, ya es gay, ya es gay. Ese es el pensamiento general, ¿verdad? Este, pero ¿será que ya con dejar que, con querer que te gusten cosas, ahí te hace gay eso? ¿O son otro tipo de gustos y comportamientos lo que te hacen gay en sí? No nomás el juego en el área chica. Yo creo que el juego en el área chica no, señor. Otras cosas. A ver, a ver, a ver, tú, tú, tú... O sea, tú puedes, contigo pueden, de alguna manera, este, que hay peligro en el área, jugar en el área chica, y no te hace gay eso. No te hace. ¿Qué crees que te haga gay entonces? No me digas, vamos a líneas telefónicas y que la gente nos diga cuál es esa línea divisoria entre explorar su sexualidad como hombre y varón y, y este, decir, ¿sabes qué? A mí me gusta ir porque siento, es, tengo esto y esto y lo otro. De hecho, yo una vez oí que en el mundo de las películas porno de los años setentas, ochentas, cuando todavía no había la pastillita mágica, conocida como Viagra y ahora que hay otras más, era cuando había falta de erección. Esto es una cosa fea y si usted es medio susceptible, cambien. No, 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 a los actores porno, no me consta esto, son los más leyendas urbanas. En los setentas, cuando no había pastillita azul para durar, porque les tengo una mala noticia, las películas pornográficas de esta década están hechas a base de lubricantes y Viagra. Claro. Todas. Usted ve a los camaradas allí que están, gas, gas, para agarrarlos para la construcción y que agarren ahí, patada ahí, que no sin pistola ni martillo, andan en Viagra los camaradas. ¿Verdad? Entonces, en ese tiempo de las películas porno setentas, ochentas, cuando un hombre le bajaba la erección porque estaba... Sí, porque no aguantaba. ...haciendo su trabajo, le tenían que, según esto, introducirle hasta la próstata, el dedo de en medio, alguien, el productor o un ayudante, y de hecho hay... Había... Hay gente de los... Había un departamento, un departamento en las películas coloradas que se le llamaba vulgarmente, no sé si puede decir la palabra, pero la voy a decir en inglés, pero la digo con respeto, los Fluffers, los Fluffers, que eran los que le hacían sexo oral al actor para que volviera a tener una erección. Y dentro de ese sexo oral era la introducción del dedo de en medio, estirachino. ¿Verdad? Para que estimular algo adentro, la próstata, ¿sabrá Dios qué? Y otra vez, poño, ño, ño, ño. Y bolas, don Coro. O sea que si hay algo allí en el área chica. No, pues claro. Vamos a las líneas telefónicas. Ay, yo mejor voy a cancelar. No, 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 está perro, está perro, sí. ¿O qué fue? ¿Cuál es la línea divisoria entre explorar tu sexualidad como hombre totalmente dejando que juegue en el área chica? Y que ya seas gay. Regresamos. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Voy a cancelar este tema, ¿vale? Ya mejor no vamos a seguir con música en nuestro programa normal. No, señora, torele. No, 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 no. Está miedoso, señor. Está miedoso. Es que este programa está bien colorado como la cabina aquí colorada que tenemos. Señor, atorele. Usted también está el puro. Está el puro millonzo. Está el puro millonzo. All right, all right. La pregunta aquí, mi coloradona, estoy en Instagram, Don Cheto Alagri, voy a leer sus comentarios. Una chica que agradezco su confianza inmerecida me cuenta de que tiene una duda si su marido es gay. Y me platica a grandes rasgos que le gusta que el marido, pues que ella, pues, le... Tú, dígito. Que le gusta que le den con Toño Pepeño y Flor. Que ella tiene un juguete y el marido dijo, úsalo en mí y ya se adueñó hasta de él. Sí, ya, pero... Pero que eso, que no nomás eso, que en su vida diaria tiene ciertas, este... actitudes afeminadas como ir al... Al manicure. Al manicure, caminar, caminar con cierta... Con cierta cadencia. Con cierto meneo allí, ¿verdad? El bullarengui lo mueve así muy... Sexy mendi. Mueve más las noches que la morra. Como dicen en Guanajuato, hasta mondonguea al caminar. Mondonguea. Mondonguea. Y dice, a lo mejor si es gay. Y tú yo digo, pues, este... Pues sí. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Para saber. Don Cheto, yo creo que jugar en el área chica, la neta, eso no te hace... No te hace gay. Ok. O sea, el toqueteo, incluso, a lo mejor, no sé, medio dedillo. Puede ser. O sea, ¿tú lo has hecho? La neta, sí. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Oh, my God. ¿Cómo crees? Chino. Fuera música, porque tú quedes grabando en los... Yo también. Ahora sí que el chiste se cuenta solo en los análisis del programa. Correcto. All right, all right. Ok. ¿Alguna vez han jugado en el área el chino? Sí. ¿El área chica? Sí, señor. Ok. ¿Y eso crees que te hace gay? No, señor, para nada. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Han llegado a meter gol o nomás jugueteo en el área? Jugueteo, toqueteo. Como que va a entrar la bola, pero no. Ok. O sea, que ya te entiendo. Por decirlo así... Es nomás con la mano, ¿verdad? Con la sí. Con el dedo. El dedo meñique. El dedo chiquito. ¿Y qué dices el chino? Quédate el reloj. ¿Cuál reloj? Quédate el anillo. ¿Cuál anillo? Sí, el reloj. Ok. Y eso no te hace gay. ¿Qué crees que te haría gay? Te agradezco tu valentía. Sinceridad. David. A ti han jugado en el área y te gusta el jugueteo en el área. Sí, está chido. De parte de una mujer. Sí, obvio. Y eso no te hace a ti gay. No, para nada, señor. ¿Qué crees tú que te haría gay? Yo creo que ya el hacerte gay ya es, por ejemplo, que te cuides más que una mujer. O sea, el que te atiro, ya seas... Yo nunca he ido a un manicure. Yo nunca he ido a que me hagan un wax. Yo nunca he ido a que me hagan tratamientos para la piel y me pongan aceites o me hagan nada de eso. ¿Has sentido atracción del mismo sexo? No, para nada. ¿Has deseado o no te importaría que un hombre del mismo sexo sea un varón jugar en el área chica? No, no. No, ok. No está chido eso. Por ejemplo, cuando quieren hacer sus threesomes, que a veces son dos vatos por una morra. Y tu mamá también, ¿sabes allí? Que ya ha prendido sin la barra. No, por ejemplo, yo siempre he dicho, por ejemplo, un trisome de una mujer y yo con otro vato, sí lo haría, pero no esperes que yo acaricie o agarre al vato. No, no, no. No, 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 no. No, 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 Rick. No, yo no me veo agarrando todo. Vato que dice ya ha prendido allí y no hago nada. No, es falso. Porque uno no tiene poder sobre el deseo. El deseo es muy fuerte. Ah, pero ahí no me veo. Y ya estando allí prendido, si la morra dice, bésalo. No, ni una. ¿Qué, pues, cómo ves aquí? Como en la película de todas también. ¿Qué, pues, qué hay que hacer? ¿Una no está bien? ¿O qué, pues, hay que besarnos, pero sin cerrar los ojos, porque eso ya son, ya son otras cosas, ¿eh? Voy con Estrella. Estrella tenía un novio y ya lo dejó porque el novio empezó a pedirle a ella ciertas, este, cosas ahí, sexualonas, medio geas. A ver. Estrella, ¿cómo are you? Estrella, bienvenida. Ah, muy bien, chico, gracias, saludos. Qué gusto. Platícame de tu novio que dejaste porque tú creías que tenía gustos que no iban contigo. Un día a él yo lo vi viendo pornografía gay. Ok. Y a mí eso me sacó de onda y él era muy vanidoso. Vanidoso. Muy vanidoso y todo, pero yo lo noté que él veía pornografía gay antes de estar conmigo. Ahí sí, yo creo que ahí se encienden los focos rojos. Claro, ahí claro. Tú como mujer por ver pornografía gay enciende los focos rojos de que a lo mejor es que... Para mí sí. No, no, no. Sí, a mí está en. Sorry, pero para mí está en. No, no, no. No creo que te prenda a ver pornografía gay, no. No, no. Como hombre, ver a dos morras. Sí, ahora. Te la voy a poner difícil chinampa. Ver pornografía gay, eso ya es gay. Sí. Y ver pornografía hombre con transexual. También. También, ¿no? También. Órale, está ahí. No más pregó. ¿Estás consciente que eso más pregó? Es que no está tan chido, ¿no? Órale, pues. Este, voy con... Voy a leer una buena del Instagram. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre, por favor, pero qué curioso que toque ese tema porque yo estoy pasando por eso en mi relación. Yo creo que si camarada tiene movimientos raros y yo voy a hablar por mí, eso no te hace del otro bando. Yo le he calado tres veces. Sí, la he calado. Pero no ando pensando nada más eso. Pienso en el sexo normal. Cuando se me antoja tener sexo, pienso en yo sexo con la mujer. Pero le he calado tres veces y solamente una vez logré el orgasmo. En el caso mío, mi esposa es la que disfruta más penetrarme. La esposa es la que disfruta estar en el área, recibir el centro y bolas, don Cuco. Hasta el fondo. Y bolas, don Cuco, donde las arañas han hecho un nido. Hasta donde sembró Genaro. Y hasta donde sembró, señor. Hasta el fondo. Pero qué bueno que la señora puso el tema sobre la mesa. Ok, gracias, compa, que nos compartió esa cosa. Voy con Rufino, línea número seis. Rufino, creo que él también es su opinión, pues va a dejar mucho de qué hablar alrededor de su opinión. Rufino, ¿cómo está Rufino? Don Cheto, viejo panzón, lo amo a usted. Bien, Rufino. Gracias, agradezco tu llamada. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu opinión, Rufino? Mire, yo he experimentado eso dos veces nomás y soy heterosexual. Los hombres, no soy gay y son zonas erógenas que uno siente placer. No hay penetración, nomás hay tacto. Y eso yo se lo pedí, y ella nunca lo hizo, yo se lo pedí y yo me considero que como dice el chino, puede uno experimentar eso sin llegar a hacer uno sentirse gay y aunque no tengo nada contra la comunidad gay, ¿verdad? No, no, no. Este, a ver, Rufino, gracias una vez más. En el caso tuyo, lo que ha experimentado, ¿ya se usa, se usan nada más la mano, o sea, los dedos de la mano o ya hay una cosa, un juguete tipo de por medio? Oh, no, 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 para nada. Este, ya eso ya, ya eso no me gustaría. Es nomás los dedos y nunca hay penetración, no hay nomás contacto por, es, solamente por arriba, sí, exactamente, y yo se lo pedí, inclusive ella también no, no lo había experimentado y yo se lo hice y fue un, fue algo placentero y, y no, no, por eso yo me siento, yo estoy bien seguro de, de mi sexualidad, ¿verdad? Y, y sí, no, es algo que uno tiene que, esos tabús dejarlos porque yo lo dejé, yo antes a lo mejor sí pensaba así que estaba algo mal, pero no, es algo natural cuando se hace entre una pareja hombre y mujer y ya no se pasa de, de, de los límites ya más allá. Lo veo muy pensativo. No estoy pensativo porque, pues yo soy de la vieja escuela, ¿verdad? Sí. de la vieja escuela, pero, pues entiendo que el mundo cambia y, y nos vamos, y, uno evoluciona con el mundo y los pensamientos también de uno, tiene que ser más abierto, más abierto a lo que está pasando aquí. Claro. Vamos a corte, regresamos, señor. Ok, me quedé pensativo, ¿verdad? ¿Qué pensativo? Oye, regresa, Ponte, con comercial. Sí, señor. Este, la operadora más sexy de toda la radio en Estados Unidos. La chica Ferrari. La chica Ferrari. ¿Quieren foto de ella? Sí. Pues no, fíjense, es nuestro secreto mejor guardado. Don Cheto, al aire. Oiga, familia, buenos días. Buenos días, alegría. Estaba tomando agua, vali, que no me saciaba mi sed. Estaba tome, 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 tome agua. ¿Y sabes por qué? Diabetes. Porque fue al chilis. No está la comida trasalada, ahí vali. El chilis, como en un otro lugar. Está bueno. Pues es que, es que ayer Brian tuvo unas cosas de la escuela y ya saqué, pues ya ves, y fuimos allí. No, por Dios, no puedo botar. Pero este, no me va a estar resalado. Sí. Saladísimo, estaba dormido yo y soñando que tragaba agua a lo loco. Por la seca que traiba. La seca que traiba. Estaba yo, este, pensando en un segmento, señor productor. A ver, échale. Este. Pero podemos platicar de esto fuera del aire, porque. No, 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 porque nosotros somos diferentes. Se quiere atorar, pues. Seamos diferentes. Segmento que acaba de ocurrir, será Don Chet. A que vean la producción. Watch el nombre que le podemos poner. A ver. Le podemos poner. Apúntalo. Las flipantes aventuras de tres locos. Este, no, le podemos poner. ¿Qué pasó? A mí me encanta cuando habla así. Pero yo no estoy aquí porque voy a comprecer borrachas. Ay. Estoy aquí. Recomiércoles. ¿Eh? Recomiércoles. Recomiércoles. Como recomendar el miércoles. ¿Qué nombre tan? A ver, Recomiércoles. Ay, ¿ya te gustan mis nombres, Barry? Recomiércoles. Recomiércoles. Como miércoles de recomendar cosas. Recomendar qué. Todos hasta para acá. Podemos abrir las líneas a que la raza nos recomiende lo que le quieran. Un lugar, una canción, un libro, un restaurante, un video de YouTube. Más adelante hacemos un recorrido. pues, nomás quiero yo tener, pues, si te gusto o no. Ah, piratón. Te estoy agarrando tu parecer. Es como vienes, es como vienes peliculero, pero en general. pero de general. Y un señor productor, ¿considera usted que puede ser algo que... Sí, considero. El nombre, no me gusta, pero el segmento está bueno. ¿Qué opinas tú de Recomiércoles? Está bien, está bien. ¿El nombre y qué opinas de Recomiércoles? El que le quiere poner... Hombre. ¿Qué le van a poner? Don Chito recomienda. Sí, algo bien obvio. Recomiércoles está chévere. Yo se lo apoyo. ¿Sí? ¿Te gusta el nombre? Sí, igualdad. ¿Te gusta el segmento? Sí. ¿Le ves futuro? Sí. Ok. Yo tengo que recomendar. Yo también. Ok, Ferrari. Yiselbravo.com. ¿Qué opinas de un segmento que se llama Recomiércoles, donde la raza recomienda lo que quieran? O sea, puede ser un libro, una canción, un video de YouTube, un canal de YouTube, un restaurante, no sé, me explico lo que quieran. Sí me gusta. Sí me gusta. ¿Qué te gusta? El segmento. El segmento, pero el nombre no. Viejo. ¿Sabes qué? Yo lo voy a poner en el instante. Igual que la raza Boti. Ándale. Porque la raza le dé idea. Me gustaría un segmento con el nombre de Recomiércoles que se quede el nombre o no. Está bien el segmento. El segmento está bien. O sea, el segmento ya está. El segmento aprue. Lo que está criticando es el nombre. Aprue. Aprue. El nombre es lo que Aaron Auric... A ver, ¿tú cómo le pondrías? No sé, pero hay que pensar. Es que hice una lluvia de ideas, pero Recomiércoles. Es como entre Recomiércoles y Melcocha o no sé. Melcocha. Es que confiérate, pero aquí hay una cosa que tienes que darme de crédito. Cuando dije yo Recomiércoles, tú automáticamente ya supiste que era para recomendar algo. Exacto. Tiene un punto ahí. Tengo un punto muy negro. Déjeme analizar bien su punto. ¿Me deja analizar bien su punto? Diga a ti. No, así no. Ok. la raza va a votar. Ándale, pues. La raza va a votar. Sí lo van a apoyar, viejo. La gente va a decidir. Y si tiene un nombre, mejor también. También que lo propongan. Recomiéndelo. A ver, ayúdenme a apoyar. A ver, yo se lo pongo, pues. Entonces, ¿de qué va a tratar el segmento? De que recomienden lo que le dé a su perra, gana. O sea, nomás que la raza hable y diga, hey, yo quiero recomendar hoy un canal de YouTube de una señora que cocina y lo explico. Ok. O yo quiero recomendar un libro que leí que se llama La Reina del Goce, cómo se llama, el que está leyendo tú. Esta, Emma y las otras señores del arco. Yo y el chino, pues sí, yo quiero recomendar un canal de un vato que arregla, que te enseña bien fácil cómo poner el tayo en tu casa. ¿Te explico? La Ferrari, pues sí, yo quiero recomendar una novela que estoy viendo, colombiana, en lo que sea. De vestir, con lo que sea, lo que sea. Pueden recomendar. Lo que quieras. Sí, lo que quieras. Ahora, ¿y sabes por qué se me ocurrió el segmento? Guay. Porque las últimas, ¿cuál es el último descubrimiento que tú has tenido en cuanto a comidas o productos de entretenimiento o lo que sea? En realidad, casi tú nunca has descubierto nada. La raza te ha recomendado. That's true. Ve a comer aquí que están buenos los mariscos y ahí está buena la comida china. ¿Me explico? Ajá. Estamos por recomendación, güey, hacemos. Entonces dije yo, ¿cómo le pondré este gran segmento que va a triunfar? Sí. Y yo dije, Recomiércoles. No sabía que me iba a topar con esta méndiga paderzota. Prieta aquí. Y que me iba a decir que no. Recomiércoles. ¿Eh? Está bien. Lo va a poner en Instagram. Sí, a Saibon lo está poniendo en Instagram. Porque él... Ay, Don Chito, ¿qué está haciendo? Lo quitaron la sudadera, pero... Pero ya le vi todo. ¿Le vino todo? Se me fue todo. ¿Es 32 doble D? ¿O qué? ¿La tiene más grande que yo? ¿La qué? ¿La Bubi? ¿La Bubi? Sí. Ey. Sí se la mata la Ferrari fácil. Don Chito, al aire. ¡Señores, buenos días! oye, señores, estamos al, estamos al aire, tú, homen. El leñador. El leñador. Estamos... Señores, tengo 5 mil votos, 5 mil votos a un nuevo segmento que quiero yo hacer, pero que tenía mis detractores. A ver, señor, quiero aclarar algo. Yo voté que sí. No tenemos detractores. Su segmento está muy bueno, el nombre está muy piratón, todos sus nombres están malos. ¡Ay, eso! ¿Sabes qué? ¿Qué? Eso suena. Me dolió mucho. I'm just being honest, fool. Aquí el que le ha puesto los tres feos al programa es tú. Señores, se me ocurrió una gran idea de tener un momento donde la gente recomendara, porque no se han notado que este programa se trata de público, que ellos tengan una participación activa en este programa. Estos hablan como el secretario de Turismo, que ellos tengan una participación activa la cual se vea reflejada en un... ¿Puede ser usted político, señor? Claro, señor. Entonces, se me ocurrió un segmento que se llame Recomiércules. ¿Verdad? Zahí, no estoy de acuerdo en el nombre, dice que está muy... Obvio. Veratón, y se trataría de que la gente nos recomendara algo. Un restaurante, un video, un canal de YouTube, un podcast, un libro, lo que quiera recomendar. Todo el mundo, lo que hacemos últimamente es recibir recomendaciones y luego probar esas recomendaciones. ¿Verdad? ¿Cuál fue lo cuando fue la vez que uno descubrió algo por uno mismo? No sé cuándo, pero ¿qué fue lo primero que hizo cuando descubrió algo? Recomendárselo a alguien más. ¿Me explico? Entonces, 5,000 personas estuvieron votando y con un 83% ganó Recomiércules. ¡A la vivo! Vamos a... ¡A la vivo! Arrollador, señores, arrollador. Arrollador nuestro Recomiércoles. Pero está feo. Pero hubiera puesto más opciones. ¿Por qué? No, porque Don Cheto dijo Recomiércoles o ustedes denme un nombre. Entonces, ahí está. Es que unos decían Miercomiéndame, pero soy como Mier y Comer. Comer Mier. Entonces, como que no me gustó porque era Miercomier, Miercomiéndame. Ese hace un little funky. Ese es lo mejor funky. Como a mí me gusta la democracia y la gente ya votó y ya evitó su sufragio. ¿Sufragio efectivo no reelección? ¿Se queda? Caso cerrado. Recomiércoles. Y vamos a empezar el día de hoy, señores. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Recomiéndenos algo. Lo que usted quiera. Un libro que leyó como Giselle de Segur nos va a recomendar uno que está leyendo. Ahorita la vi leer, señores. Lloré. Unas lágrimas brotaron de mis ojos azules cuando la vi a ella con... ¿Cuáles azules? No, ¿de dónde? Unas lágrimas brotaron de mis ojos azules, recorrieron mi terza mejilla hasta posarse en las comisuras de mi labio y probar su sabor salado. ¿Pero por qué les... ¿Cantaron por ese empedrado? Y dije yo, está leyendo Giselle. ¡Guau! Pensé que no sabía leer. ¡Ay, qué le pasas de leer! Entonces, abrimos las líneas. ¿Nos puede recomendar lo que le... ¿Qué? Lo que quiera. Lo que le dé su bomba, gana. Nos gustaría... Nos gustaría que no fueran películas ni series porque eso ya lo tenemos el viernes, ¿verdad? Que fuera de otra cosa. Una recomendación de otra cosa. Películas no series porque es para el viernes. De preferencia no. De preferencia no. Este, empezamos contigo, Giselle. Recomiércoles. ¿Qué recomiendas? Ay, don Cheto. Recomiéndanos algo. Les voy a recomendar, pues, el libro, el libro este de Emma y las otras señoras del narco. Apenas lo empecé a leer ayer. Ajá. Pero le dije que le dije esta mañana me desvelé leyendo porque me gustó. Pues sí te la creo, pero no te la creo. Guay. Porque dice que te desvelaste leyendo y llevas 20 páginas. Voy en la 33. Mmm, vale. Yo no he ido al baño, te leo 40, me... Pero pues usted queda ahí... 6 años. Sí, 6 horas, 6 horas. Ok, entonces, ¿cómo va el libro de la reina... ¿Cómo se llama? La reina del sur, ¿cómo se llama? No, Emma y las otras señoras del narco. Emma y las otras... Ok. Bueno, está ahí, de cada capítulo es un tema diferente. El primer capítulo es sobre Emma Coronel. Ajá. Este, y luego el segundo capítulo que todavía no llegó, pero se está enfocando en la importancia de las mujeres que tienen en el mundo del narcotráfico porque dicen que llegan a tener tantas cosas los narcotraficantes que las cosas que más destacan en su vida son las mujeres porque les trae como otra cosa a ese mundo donde ya lo tienen todo. Lo que pasa es que yo siento que no he leído el libro, no he leído el libro, no sé si lo va a leer, no sé, probablemente. Pero es que aquí es una situación, lo según siento yo, la historia que yo conozco. La mujer sí entra sexualizada al mundo del narcotráfico. Oh, sí, claro. Entra siendo como un objeto sexual. Claro. Pero después de ahí hay algunas que se han ganado el cariño de los capos y se han quedado a ser ya parte de la organización. También. Señor. A ser chamitas. Que no nomás entró a satisfacer unas ciertas cosas del deseo sexual de los capos. Algunas se han quedado y siendo parte ya de eso. Yo creo que es lo que nos quiere decir Anabel Hernández, pero no sé. De todo un poco. Recomiendo un libro, qué bien. Recomiéndame algo, hijo. Señor, mi recomendación va ligada a la de Giselle porque también es el anterior libro, pero yo lo escuché en audiolibro. Que usted lo puede comprar en audiolibro, lo escucha completo, viene a dos voces, además dos voces súper bien narradas, se llama El traidor. Que es el de... Es el anterior libro de Anabel Hernández donde habla del Vicentillo. Es El traidor y dice justamente la portada, Don Cheto, para que usted sepa. Miren este aquí. Ah, es que me bajé, perdón. Ah, y yo sé. Siempre. ¡Cállate! Lo normal. Dice El diario secreto del Hijo del Mayo. Ajá. Y obviamente platica de cómo el Vicentillo, mucha gente lo incriminó por haber traicionado a su padre, pero habla realmente de todo lo que vivió él, de que él nunca se quería dedicar al narcotráfico, de cómo fue obligado realmente a dedicarse a eso y de cómo después de cumplir una condena ya pagó y no se sabe en esos momentos si está como testigo protegido en Estados Unidos, ya no va a regresar nunca a México y quizá ya hasta le cambiaron el nombre porque su familia ya vivía en Estados Unidos. Está súper interesante todo el relato porque además le dio varias entrevistas a través del abogado Anabel Hernández justamente de Vicentillo. en ese aspecto sí lo entrevistó ella, de hecho, la portada que es como un preso de payaso, él la dibujó. ¿Oh, sí? Vicente Zambada Niebla la dibujó. Exactamente. Sí, señores. Y al parecer, Don Cheto, la narración obviamente fue narrada por una persona que hace la voz del Vicentillo, pero usted siente como que él mismo está contando todo lo que... O sea, en caso del audiolibro. En el caso del... Entonces está en primera persona. Por eso yo lo recomiendo en audiolibro, la gente que de repente le da poquilla flojerilla y que le encantan ahorita los podcasts, subas en el carro y ahí lo va poniendo. El money play. Ahí lo va poniendo. Me lo recomendó mi amiga para darle crédito a Marilu Ramos, que por cierto viajé con ella desde Tijuana de la boda de Caribe. Saludas, dile que la amo. Marilu Ramos, le mando un abrazo muy fuerte porque ella me recomendó el audiolibro y no sabe qué perro no está. Qué bien, nos estamos oyendo muy aquí, muy literatos. Ya no nos está perdiendo. Muy ilustrados, chino. Espero que sigas tú el ejemplo de tus colegas. ¿Cómo no? Señor. Recomiéndanos algo. Yo le voy a recomendar para la gente ahora que ha estado arreglando lo de la pecera y cosas en la casa. Mucha gente cuando tú vas a la Hyundai a comprar tu herramienta pues se van con lo más caro que es la Duol o Maki. Claro. Que es bueno, no lo voy a decir que no es lo mejor, pero ¿sabe qué? La verdad es que no necesitas ese tipo de herramientas si no te dedicas a la construcción y si nada más vas a arreglar un foquito de tu casa cocos caseras. Encontré la marca se llama Ryobi la verde R-Y-O-B-I Ryobi Ryobi Ajá. Es una marca muy Oh Ryobi una verde y fosforescente para cositas caseras para cositas para lo que necesitas ser casero que de repente un taladro que de repente una cortadora para las cosas en la casa está súper barato y yo encontré unas súper promociones así de tienen unas especiales por ejemplo compra esto por 100 dólares y te dan otro el mismo precio así las dos entonces de repente hacerte tus cosillas muy bueno chino ahora que te estoy yo impulsando porque yo estoy impulsando al chino voy a ser su padrino de que se dedique a ser handyman sabe hacer de todo no le tiene miedo a nada y todos los aparatos y las cosas las sabe hacer él te sabe colgar y poner lo que quieras pero tiene que ser menos desechurado porque se avienta como el borras dice aquí chico y hace un hoyo ahí no era ahí luego vengo y te lo tapo oye chino que se tiene que tener en casa a una persona que quiera hacer reparaciones allí cuáles son las herramientas claves básicas yo creo que un taladro pinzas pinzas y desarmadores una cajita de herramientas que tenga pinzas desarmadores y un juego de dados ok de dados de dados no saben que son dados de dados de dados like a drill no mira vale como cuando te ponches la llanta que hay un dado allí como un tornillito que no va a recomendar la people in the house dice Ulises yo recomiendo cambiar al chino pues vale de cheto Erika Morales le mando un beso a mi querida Erika Morales el huarachi oaxaqueño es un canal de youtube vamos checando el huarachi oaxaqueño a ver de que se trata el huarachi oaxaqueño me gustaría que cuando recomienden algo nos dijeran what is irabao ya será que este oye pero va a apuntar todas las recomendaciones o no no que la raza se las aprenda lo que le llame la atención pues que la raza todo que era y nombre bueno I'm yo saskin porque se toca el huarachi oaxaqueño que será de recetas hay un vato ahí porque ahora señores este si hablamos de comida mexicana oaxaca es ay si no manches está riquísima su comida no no sé que sea a ver si especificen porque estoy encontrando uno pero que es como comida el huarachi oaxaqueño pues yo vi una señora ahí es un refrigerador o sea como que hacen de comer muy así muy rancheramente y ahí están ahí desgranando maiz y todo ok o será la vida de esos dos viejitos pues véalo ya se lo recomendaron yo vi dos viejitos como que haciendo de comer una guitarra bueno lo voy a checar el huarachi oaxaqueño y llegan a tener muchos views oye tiene por ejemplo fui a la otra fui a la otra vida vi almas que marci y es una señora que está hablando de que fue a la otra vida y vi almas que marci y tiene un millón doscientos sesenta y un mil vistas ah no manches si señor el huarachi oaxaqueño está padre como quiera que sea el gran señor dice yo le recomiendo el podcast código misterio se trata de lo paranormal extraterrestres mitos básicamente son los jueves de misterio de Don Cheto si no por lo menos se los recomiendo a Don Cheto para que se los piratee fíjate que no soy muy de pirateármelo si por ahí fuera la cosa lo más fácil para mí sería pirateármelo pero no quiero hacer mi propio análisis análisis mi propio análisis señor Don Cheto Rosy Rosa María le recomiendo un canal de un coreano que se llama Coreano Vlogs es un canal en YouTube de un vato coreano que anda tragando la comida la comida más rica de México nunca han visto uno de como de gente que prueba cosas mexicanas ay sí pero no me gusta porque luego se me antoja todo como que es como dos afroamericanos que dicen we gonna eat some chetos mexican chetos y comen chetos ¿cómo se llaman? el que está recomendando ellas Coreano Vlogs tiene 4.84 mil 4.084 mil seguidores subscriptores este vato y está es un coreano que está comiendo tacos de tuétano tacos al pastor es quites con suadero dice ok está no me va a dar hambre a mí lo que le digo a mí me choca en eso es porque me da hambre dice don Cheto Isela Vázquez recomiendo un podcast que se llama de todo mucho de Jordi Rosado y Marti Gareda Marti Gareda la periodista de espectáculo no la actriz la actriz que vive aquí en Santa Mónica de novio gringo la que anda con el ex de la weather girl la de Marti duele sí sí pues de todo mucho se llama el podcast oh sí es Marti Gareda y Jordi Rosado y también tiene muchas vistas 100 mil 60 mil 400 mil y así igual ok también son video hay podcast que son también en video al mismo tiempo como este muchacho de Monterrey como se llama que es muy bueno Roberto Martínez que se llama creativo ese humor está bueno está bueno yo lo veo veces ¿de qué trata sus podcast? pues invita gente creativa de todo tipo escritores cineastas raperos estuvo Karim León estuvo este ¿cómo se llama? Carlos Carlos bueno Carlos Carlos es el más nuevo estuvo este Karim León estuvo Adriel Favela Santa Fe Clan ah creo que ese ¿cuál es? es un muchacho güerito de Monterrey creo que hasta me siguen ¿cómo se llama? se llama Roberto Martínez y su podcast se llama creativo tiene dos cosas y creativo tiene dos cosas y creativo yo veo el de creativo y por ejemplo ahí hace entrevistas como te digo a todo tipo de personas y fíjate que es bueno y ha mejorado mucho lo he visto en TikTok yo recuerdo de hace mucho y ahorita ya hace las entrevistas bien perronas el camarada y se acerca más hacia el lado creativo hacia el lado de cómo nace la creación que hay detrás que es lo que gatilla esa creación de las personas que son creativas yo se lo recomiendo y llega a tener millones de vistas se llama creativo con este muchacho Roberto Martínez entrevistó a la Rosalina a todo a Raúl Alejandro a Santa Fe Clas a Diego Rosarín que también es un vato capo ese vato ok ¿qué más recomienda la raza? bueno me están diciendo bueno regresando al guarache oaxaqueño trata de un vato que ayuda a la gente de zonas más apartadas con ayuda de gente de Estados Unidos está chido Iván Aguilar recomiendo el mundo de los carros para que usted usted solo arregle sus carros Don Cheto es un vato que hace tutoriales de cosas relacionadas con la mecánica se llama Chris Fix en YouTube Chris C-H-R-I-S como Chris y luego Fix como arreglar F-I-X y el vato dice que ya llegó a más de un tiene 8 casi 8 millones y medio de suscriptores y él arregla él enseña cómo arreglar tú solo tus carros otra perro ese ¿quién tenemos Ferrari? venga tenemos a Mayra tenemos a Mayra ¿cómo estamos Mayra? Mayra 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 a la una a las dos bueno ya se fue vamos con Alberto de Bakerfield ¿cómo estamos Alberto? buenos días viejillo lo amo no me amas me deseas ¿cuál es tu miércoles? ¿cómo dijo? Recomiércoles mire viejón yo le recomiendo que regrese la rocola de Michoacán pero con un pequeño premio o sea como que la gente me rete a mí y yo da un premio a los que si no me sé la canción bájale unos 20 bolas a cada muchacho ahí para que acabale 100 bolitas igual tiene un segmento que se llamaba la rocola de Michoacán donde yo me sabía todas las canciones del mundo te voy a decir por qué dejé hacer la rocola de Michoacán porque luego ¿por qué destruía las sillas? no ese era los que haces me prohibió las me prohibió gerencias de hacer eso porque yo me decían ¿puede ser el segmento sin destruir cosas? le dije no en la rocola yo decía dime una canción y te apuesto que yo me la sé entonces la gente por ganarme me empezaba a decir a que no se sabe usted la de el chapulín colorado que la cantan los auténticos de Sayulita pues no me la iba a saber no es éxito sí claro entonces por eso ya cuando empezó la raza quererme ganar con desconocidas ya dije no pues ya le quitaron así no juego le tengo una sorpresa yo señor justo ahorita que habla de segmentos nos acaban de aprobar en la junta de programación esta semana regresan tumbaburros sin ese dado necesidad sí señor entonces eso es un aprovechando que estamos hablando de segmentos es que estábamos pasando por una etapa donde no había feria con eso no rebele la verdad por eso no regalamos feria porque nada o ni que fuéramos univisión que a pura verdadera de dinero cada rato voy manejando y voy al terrible y hasta digo ay a ver si me gano algo no ese no ese no es univisión ese no no él es de otra edad pues todos regalan todos tienen sus postres con un dinero lloviendo y nosotros vamos a hacer uno con un cheto abajo de ese postre y yo voy a hacer uno donde esté el buen lo amable y el feo con el dinero lloviendo y este es terrible y yo abajo así aparándolo con la guayabera estirada así échale guayones siga andando a ver si me caiga algo acá Don Cheto Estamos de regreso en Don Cheto al aire y bueno la controversia pues con el COVID las reglas que les ponen a los niños en las escuelas a lo mejor pues con esto de que ya pasaron pues dos años pues sí la verdad nos tiene hartos a muchos de nosotros pero hay gente que se lo lleva a los extremos como una mujer de 42 años llamada Amelia King que amenazó en plena junta escolar con llevar armas nada menos que a la escuela de sus hijos y se pregunta el motivo pues porque está en contra de que se usen los cubrebocas y planeaba hacer cualquier cosa para impedirlo esto fue lo que hizo esta mamá señor a estos extremos no sé usted qué opina al respecto fíjate nomás hombre qué tal de las jefas estas oiga antes escuchaba Don Cheto no sé por ejemplo los ranchos y les buleabas a los hijos que te secaban la pistola cosas así pero ahora por el simple hecho de que pues es un reglamento para que no se te contagien los hijos ya querer hacer este este tipo de pues acciones y se me hace fuera de este mundo o sea ya lo que hemos llegado como sociedad esto esto se salió pues de control como 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 que salen de control y más en estos tiempos donde como que hemos sacado lo peorcito de nosotros ¿verdad? esto de la pandemia creo que en lugar de sacar lo mejor Don Cheto de aprender sobre esto creo que si como ustedes hemos sacado lo peor de nosotros esto sucedió en Virginia por cierto y pues la señora se ofendió que hicieran obligatorio esto de usar el cubrebocas pero ahora como están los números o sea no se me hace descabellado que estén protegiendo a los niños de esta manera yo no sé en qué le afecta a la señora o sea puedo puedo entender puedo entender este su punto de vista que si saltan los niños pero tampoco llegar a esos extremos no manche efectivamente oye Giselle pues así está la cosa con este mundo en el mundo mundial tú este con estas cosas locas que vamos a estar escuchando ya cada vez más seguido ya nos vamos ¿verdad? ya señor dile Giselle Don Chetito ya nos vamos ya nos tenemos que despedir oiga pero mañana regresamos con un programa ojalá vamos a hacer chonguitos Don Chetito para que nos tenga jueves de misterio a ver no es jueves no es jueves está bien pues así que para que se prepare mientras tanto pues que tengan un excelente miércoles yo me voy a arreglar la camioneta hay que cambiar el aceite y los frenos ¿tienes camioneta? sí sí pues tengo una camioneta la vi en W Blanca da ay estupidísima tienes BMW este sí Mr. Vendo abrió mi pregunta es estamos en época de pandemia y chino compra casa y luego dicen que nos pagan igual a todos pero también maneja puro carro de lujo BMW o sea ¿de dónde saca tanto dinero? pero mis carritos son viejitos por ejemplo el BMW es salvage o sea no es no es acá de o es salvage tu carro salvage sí el azulito señor pagué 7 mil por él ya no lo debo y la camioneta es dos mil trece no creas que es del año siete mil burros te correteos no y si fuera del año pues ya toda madre eso quisiera pero no nomás te digo chino que tú estás viviendo una vida que no te corresponde porque no dejen a mi chinito él vive la vida que merece porque merece más por eso un abogado de bancarrota que quiere que lo promocione ya nos vamos pues familia los quiero mucho y mañana prepárense para el juego bebe bebe de misterio mañana un gran programa mañana un gran programa gracias Ferragamo adiós love you guys love you guys dale pues gracias adiós Giselle cuídate mucho hija te queremos mucho adiós don Cheto yo también gracias hasta mañana ando más desinflada que la llanta de izquierda ando más triste que nada de mi camioneta o sea güey vendrán siempre peores nos vemos ahí bye don Cheto lo amo los amo a todos hasta mañana hasta mañana bye un mecánico que arregle BMW gratis muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue don Cheto al aire